Okage Misharingan está a punto de estallar. Capítulo 141 Reunión Aunque a Tsunade no le importaba mucho esta repentina aparición del ninja. Después de todo, con sus habilidades, podría matar al 99,9% de los ninjas. Sin embargo, esta repentina aparición del ninja también significaba que se avecinaban problemas. Ya sabes, la calle Tansu está dentro del territorio de la Tierra del Fuego. Si aparece un ninja, lo más probable es que sea un ninja de Konoha Villaje. Y según su identidad y su relación con la aldea, la aparición de este ninja significa que el tercero Kage ha enviado a alguien a buscarla. Y si es un ninja de otra aldea, será aún más problemático. Después de todo, ella es la famosa Sanin de Konoha Villaje. Mientras no sea una novata en el mundo ninja, definitivamente habrá información sobre ella. Conociendo su identidad, sigue siendo tan descarada. Mirándola, es muy probable que él esté aquí para causarle problemas. Cuando pensó en esto, Tsunade gruñó de disgusto y dejó de importarle. Después de todo, con su fuerza, podía caminar de lado en el mundo ninja sin temor a los problemas causados por estos dioses serpientes Giki. Después de que Uchiha vio irse a Tsunade, no la siguió. En cambio, continuó comprando. Solo asignó un clon de sombra y le pidió que se quedara muy detrás de Tsunade y descubriera dónde se alojaba. Uchiha Kiyu Yamamoto quería jugar durante dos días antes de ir a buscar seriamente a Tsunade. Inesperadamente, lo encontró aquí. Parece que Tsunade está destinado a regresar y asumir el puesto de Okage. En plena noche, Uchiha se vistió con la ropa de Anbu, se puso una máscara y se dirigió a donde vivía Tsunade. Cuando Uchiha llegó a la puerta, llamó suavemente. Si no sucedía nada inesperado, Tsunade debería estar esperándolo, sin dormir todavía. Efectivamente, justo cuando Uchiha Kiyosan llamó a la puerta, la voz de Tsunade llegó desde adentro. Entra, la puerta está abierta. Uchiha Kiyosan hizo una pausa, sonrió en silencio, luego abrió la puerta y entró. Tsunade estaba sentada detrás de una mesa, sosteniendo su cabeza y mirándolo, mientras su seguidora, Shizune, estaba parada frente a la mano izquierda de Tsunade, sosteniendo un lechón y mirándolo con recelo. Uchiha Kiyosan cerró la puerta, se quitó la máscara, reveló su rostro y saludó cortésmente. Buenos días, Tsunade-sama. Después de que Tsunade vio la ropa de Uchiha Kiyosan, supo que la persona frente a él era de Anbu, pero nunca antes lo había aceptado. Después de que Uchiha Kiyosan le preguntó a Tsunade, Shizune junto a Tsunade obviamente se sintió aliviado, pero Tsunade frunció el ceño y preguntó con impaciencia. ¿Cuál es el propósito de que el anciano de tercera generación te envíe aquí esta vez? A Uchiha Kiyosan no le importó la actitud de Tsunade, pero sacó la carta que le dio el tercero Kage. Mientras pasaba la carta, dijo. Tercero Kage-sama, quiero que Tsunade-sama regrese a la aldea y suceda a lo Kage. Cuando Uchiha Kiyosan estaba entregando la carta, Shizune dio un paso adelante con un niño, tomó la carta y se la entregó a Tsunade. Después de escuchar lo que dijo Uchiha Kiyosan, la expresión de Tsunade se volvió aún más impaciente. Después de tomar la carta de Shizune, la abrió y la miró. Descubrió que todo era un cliché sin sentido y arrojó la carta sobre la mesa. Dijo. Está bien, terminé de leer la carta. Dile al viejo que no volveré. Deja que se rinda y podrás irte. Después de decir eso, agitó la mano con impaciencia y quiso darse la vuelta frente a él. Envía lejos a esta persona. A Uchiha Kiyosan no le sorprende la actitud de Tsunade, pero es diferente del ambu común y corriente. Esta vez también tiene su propio propósito. ¿Cómo pudo Tsunade despedirlo tan fácilmente? Después de que Tsunade lo rechazó, Uchiha Kiyosan todavía dijo. El maestro tercero Kage dijo que el maestro Tsunade debería regresar a la aldea y heredar el puesto de Okage. Después de escuchar lo que dijo Uchiha Kiyosan, Tsunade finalmente quitó la mano que sostenía su cabeza, se puso de pie, miró a la persona frente a él, arqueó las cejas y preguntó en broma. Niño, ¿lo sabes? ¿Conoces mi identidad y te atreves? ¿Hablarme así? Uchiha Kiyosan movió levemente las cejas cuando escuchó las palabras de Tsunade y dijo con calma. Por supuesto que lo sé, Lord Tsunade es uno de los Konoha-sanin, el mejor ninja médico del mundo ninja, y la nieta del primero Kage, un miembro. Del clan Senju. A Tsunade originalmente no le importaba mucho el pequeño personaje frente a él, pero cuando escuchó a Uchiha Kiyosan hablar sobre su identidad detrás de él, se interesó un poco en la persona frente a él y preguntó con interés. Niño, ¿qué es? ¿Tu identidad? ¿Qué? Estoy muy interesado en tu identidad ahora. La persona que puede decir su identidad definitivamente no es un personaje simple. Cuando Uchiha escuchó las palabras de Tsunade, una sonrisa apareció en sus labios. Volviendo a Tsunade-sama, soy el Capitán Ambu, quien está directamente bajo el mando del tercero Kage. Uchiha Kiyosan hizo una pausa y luego dijo. El subjefe del clan Uchiha, Uchiha Kiyosan. Después de decir esto, Uchiha Kiyosan abrió el eternal Manje Kim Sharingan y miró fijamente a Tsunade frente a él. Tsunade ya había dejado de lado la sonrisa en su rostro cuando escuchó lo que dijo Uchiha Kiyosan. Después de que Uchiha Kiyosan abrió el Manje Kim Sharingan, se puso de pie y miró a Uchiha Kiyosan frente a él con cautela. El clan Senju es el antiguo rival del clan Uchiha, y Tsunade es el descendiente directo del clan Senju. ¿Cómo podrían no conocer el Manje Kim Sharingan del clan Uchiha? Además, ahora se puede decir que el clan Senju ha disminuido, pero el número de miembros del clan Uchiha no ha disminuido en absoluto. Como rivales que han estado luchando durante miles de años, ¿cómo podría Tsunade no desconfiar del clan Uchiha que apareció de repente frente a él? Al ver la mirada alerta de Tsunade, Uchiha Kiyosan sonrió y dijo. Tsunade-sama, no se ponga nervioso. Solo estoy aquí para transmitir las órdenes del señor Tercero Kage. No estoy aquí para ser su enemigo. Después de escuchar lo que dijo Uchiha Kiyosan, Tsunade se relajó un poco, pero aún permaneció alerta y dijo. ¿Cuándo se unió el clan Uchiha a Anbu? Parece que debieron haber sucedido algunas cosas interesantes durante el tiempo que dejé la aldea. Si no me equivoco, deberías haber activado el Manje Kim Sharingan, ¿verdad? ¿Cuándo Uchiha, quien encendió el Manje Kim Sharingan, todavía escucha las órdenes del Okage? Cuando Uchiha escuchó la pregunta de Tsunade, frunció los labios y dijo inexpresivamente. Algo sucedió. El clan Uchiha abandonó la aldea de Konoha y se está preparando para mudarse. Soy la persona de contacto entre el clan Uchiha y la aldea de Konoha. Así que acepté la misión bajo el Tercero Kage. Capítulo 142 Charla Nocturna Uchiha Kiyosan frunció los labios y respondió. Volviendo a Tsunade-sama, el clan Uchiha ahora se ha separado de la aldea de Konoha y se está mudando. Como subjefe del clan Uchiha, ahora soy responsable de la conexión entre el clan Uchiha y Konoha. Después de escuchar lo que dijo Uchiha Kiyosan, Tsunade se interesó. Sus labios rojos formaron un bonito ángulo y preguntaron con curiosidad. ¿El clan Uchiha rompió con la aldea? ¿Cuál es la razón? El rostro de Tsunade estaba lleno de Schadenfreude. No sólo no estaba enojado por la decisión del clan Uchiha de abandonar la aldea, sino que parecía haber visto algo gracioso. Uchiha Kiyosan también abandonó temporalmente la idea de controlar a Tsunade. De todos modos no podía huir y no tenía prisa. Después de escuchar lo que dijo Tsunade, Uchiha Kiyosan dijo impotente. Esto ha estado sucediendo durante un mes. Parece que Lord Tsunade ha sido un poco flojo en la recopilación de inteligencia. Cuando Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kiyosan, se enojó un poco. Ella sólo jugaba y bebía todo el día, por lo que no le importaban estas cosas, por lo que la información no estaba muy bien informada. Ella dijo con cierta vergüenza. No me llame señor, usted también es el diputado del clan Uchiha. Usted es el líder del clan y su estatus es equivalente al mío. Llamarme señor me recuerda que yo soy muy mayor. Uchiha Kiyosan no pudo entender qué le pasaba a esta mujer. Se rascó la cabeza y suspiró. Está bien, Tsunade, hace un mes, el asesor de Konoha, Shimura Dantzm, de repente tomó medidas contra Uchiha Shisui de nuestro clan Uchiha y quiso apoderarse de él. Su manje Kim Sharingan, aunque no se logró su propósito, también lo llevó a la muerte de Uchiha Shisui, y también debes conocer la situación de nuestro clan Uchiha en la aldea de Konoha, por lo que aprovechamos la oportunidad para solicitar al tercero Kage que abandone Konoha. Lord Third Generation también sintió pena por nuestro clan Uchiha y, para conservar a Shimura Dantzm, aceptó nuestra petición, pero me pidió que sirviera en Anbu. Tsunade quedó atónito por un momento cuando escuchó las palabras de Uchiha Kiyosan con tanta cantidad de información. También se olvidó de tener cuidado con Uchiha Kiyosan. Lo abrazó con una mano y con la otra le sostuvo la barbilla. Empezó a pensar y la habitación quedó en silencio por un rato. Shizune, que estaba al lado de Tsunade, también se sorprendió por la cantidad de información, pero no pensó en ello. En cambio, miró a Tsunade por un momento y luego a Uchiha Okayama, y también sintió un poco de pánico. Tsunade suspiró después de pensar un rato. Dijo. Es una lástima. Si Uchiha Shisui todavía está vivo, además de tu par de manje Kim Sharingan, entonces tu clan Uchiha básicamente restaurará la gran ocasión en la que Uchiha Madara estuvo aquí. Con el apoyo de tu clan Uchiha, Konoha Villaje estará aquí. Abrumaremos a las aldeas restantes dentro de 20 años. Mientras no comencemos una guerra precipitadamente, básicamente podemos garantizar el desarrollo pacífico de la aldea de Konoha durante 30 o 40 años. Maldita sea, Danzo. Tsunade miró a Uchiha Kiyosan en ese momento y dijo. En realidad, es correcto que el clan Uchiha abandone la aldea en este momento. Después de todo, tu clan Uchiha ha sido demasiado marginado en la aldea. Si continúas quedándote en la aldea, no serás consumido. Egin significa verse obligado a convertirse en rebelde. Uchiha Kiyosan no esperaba que Tsunade fuera tan perspicaz. Después de todo, él era del clan Senju. Había experimentado guerras, grandes y pequeñas, y había dirigido muchas batallas. Sin ningún discernimiento, era realmente un incompetente. Uchiha Kiyosan asintió y estuvo de acuerdo. De hecho, el clan Uchiha estaba tan marginado en la aldea que no podían quedarse más, así que aprovecharon esta oportunidad para dejar Konoha. La razón por la que la tercera generación me retuvo fue porque tenían miedo. El clan Uchiha está fuera de control. Además, el líder del clan y el anciano principal están ocupados con la reubicación dentro del clan, y no puedo ayudar, así que me quedé en Anbu por el momento. Cuando Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kiyosan, de repente suspiró. Oh, la aldea está realmente en un desastre causado por ellos. El clan Senju ha declinado y el clan Uchiha también se ha ido. Uchiha Kiyosan escuchó el suspiro de Tsunade, pero secretamente se rió en su corazón. Tsunade tenía razón, pero todo esto quedó en el pasado. Dado que Uchiha Kiyosan controlaba al tercer Okage y Shimura Danzum, los otros dos consultores después de ser marginados por la tercera generación y Danzo, toda la aldea de Konoha fue decidida por Uchiha Kiyosan. Y ahora que llegó a Tsunade, solo estaba interesado en su cuerpo, no, estaba interesado en la sangre de su clan Senju. En cuanto a quién formaría el Okage y cómo se desarrollaría Konoha Villaje, Uchiha Kiyosan no tenía ningún interés en absoluto. Los ojos de Uchiha Kiyosan brillaron por un momento, luego cambió de tema y continuó. Entonces, Tsunade, esta también es una oportunidad. Siempre que puedas regresar y suceder al Okage, puedes cambiar la situación actual en la aldea. Tan pronto como Tsunade terminó de suspirar y todavía estaba inmerso en la atmósfera triste, Uchiha Kiyosan lo rompió sin piedad. Después de escuchar su sugerencia, se negó directamente. No iré. Después de negarse, sacudió la cabeza repetidamente para expresar su determinación. Si Tsunade sucederá al Okage o no, no es importante para Uchiha Kiyosan. Después de todo, incluso si Tsunade sucede con éxito en el puesto de Okage, probablemente pronto se irá de baja por maternidad. La razón por la que Uchiha Kiyosan quiere decirle tantas tonterías, y también quería aprovechar la oportunidad para competir con ella antes de controlar a Tsunade para ver la fuerza de él y de Tsunade. Después de todo, después de controlar a Tsunade, era uno de los suyos y no podía dejarlo ir. Uchiha Kiyosan escuchó la negativa de Tsunade, que era exactamente lo que quería. Uchiha Kiyosan dijo con cara seria. Esta es la orden de la tercera generación, Tsunade, quieras ir o no, tienes que regresar a la aldea. Después de escuchar lo que dijo Uchiha Kiyosan, Tsunade miró al demasiado joven Uchiha frente a él y arqueó las cejas, «Entonces, ¿quieres competir conmigo y ver cuál es tu posición?». El manje Kim Sharingan de Uchiha Kiyosan también giró y la presión aumentó enormemente. Uchiha Kiyosan susurró. «Tsunade, tú pediste esto». Tsunade también se excitó por las palabras de Uchiha Kiyosan. Apretó los puños y dijo, «Da la casualidad de que no he competido con Uchiha, dueño del manje Kim Sharingan. Ahora es el momento de probar si el manje Kim Sharingan de tu clan Uchiha es bien merecido o un desperdicio». Nombre falso. Después de que Tsunade terminó de hablar, saltó por la ventana y salió corriendo de la calle Tansu. Su pequeño seguidor también la siguió tácitamente y salió corriendo. Uchiha Kiyosan sabía que Tsunade no estaba huyendo, sino que se iba a la naturaleza para encontrar un lugar sin gente para poder luchar fácilmente contra Uchiha Kiyosan. Después de todo, con el nivel de poder de combate de Tsunade y Uchiha Kiyosan, personas inocentes podrían resultar heridas fácilmente si pelearan. Capítulo 143 La competencia está suspendida. Uchiha Kiyosan vio a Tsunade correr hacia la naturaleza, saltó por la ventana y corrió con ellos. Los tres corrieron un rato y se detuvieron en un lugar desierto. El viento de la noche sopló, agitando el cabello y la ropa de Tsunade, haciendo un silbido. Tsunade ignoró su cabello flotante y miró a Uchiha Kiyosan que vino aquí con ella. Ella dijo en voz alta y seria. «Mocoso Uchiha, ¿hablas en serio? ¿Estás seguro de que quieres competir conmigo?» Uchiha Kiyosan escuchó las palabras de Tsunade y dijo con una sonrisa. «Hace mucho que escuché el nombre de uno de los Sanin, Tsunade. También es mi deseo competir con Tsunade». En la batalla entre los dos, Uchiha no usó su último movimiento Susanoo, sino que primero hizo un ataque tentativo, estilo tierra, dividiendo la tierra y girando sus palmas. Uchiha rápidamente formó sellos con sus manos y finalmente presionó su mano con fuerza contra el suelo. En un instante, Uchiha con las colinas como centro, el terreno en este espacio abierto parecía haber sido golpeado por un fuerte terremoto, agrietándose o abultándose, lo que provocó que Tsunade, que estaba a punto de acercarse, esquivara de izquierda de derecha. El poder de Tsunade es tan poderoso que nadie puede soportar un golpe de ella, por lo que el primer paso es distanciarse de Tsunade. Inmediatamente después, Uchiha Kiyosan aprovechó este tiempo para conectarse ellos uno tras otro. Estilo terrestre. Pantano de primavera amarilla. Estilo acuático. Gran ola de agua explosiva. El chakra es demasiado voluntarioso para distanciarse de Tsunade, Uchiha Kiyosan usó varios ninjutsu poderosos para cambiar el terreno y limitar la velocidad de movimiento de Tsunade. Cuando Tsunade vio el ninjutsu usado por Uchiha Okayama, no tuvo más remedio que evitar la fuerte cascada de barro y agua que corría hacia ella. Inmediatamente después, Tsunade también formó un sello con ambas manos, enfocando el chakra en los pies. Poder extraño. Pies que rompen el cielo. Tsunade levantó los pies en alto y luego pisó con fuerza el suelo. Al segundo siguiente, comenzando desde los pies de Tsunade, una fuerza extraña y destructiva se extendió hacia la colina Uchiha, hundiendo esta parte del suelo en ella y cortando la gran cascada fangosa de la colina Uchiha. Inmediatamente después, los zapatos negros de tacón alto de Tsunade se estrellaron contra el suelo, estallando a una velocidad sobrehumana, arrastrando polvo y humo, y se precipitó hacia la colina Uchiha con un impulso feroz. La repentina aceleración de Tsunade también rompió el ritmo de Uchiha Kyaosan. Al ver que Tsunade estaba a punto de acercarse a él, Uchiha Kyaosan rápidamente formó un sello. Estilo terrestre. Muro de roca terrestre. Un enorme muro de tierra y roca se levantó frente a Tsunade, bloqueando su camino hacia las colinas Uchiha. Sin embargo, tan pronto como este ninjutsu tuvo éxito, Tsunade levantó el puño. Poder extraño. Puño de Tianshou. Tsunade rompió la gruesa pared en pedazos con un puñetazo casual y corrió hacia la colina Uchiha sin disminuir la velocidad en absoluto, gritando. Mocoso Uchiha, ¿es esto todo lo que puedes hacer? Uchiha Kyaosan vio a Tsunade corriendo. No queriendo pelear con esta extraña mujer, respirando, juntó el chakra en sus ojos y giró el eternal manje Kim Sharingan rápidamente, haciendo que cualquiera que lo mirara se sintiera mareado. Poder de Dios, Susanoo. Vi un esqueleto negro púrpura construido rápidamente alrededor de Uchiha Kyaosan, seguido de músculos, piel y finalmente un par de majestuosas armaduras negro púrpura, protegiendo a Uchiha Kyaosan. El enorme Susanoo era como un gigante. Mirando a Tsunade que se acercaba corriendo, Uchiha Kyaosan no hizo ningún movimiento. Con la defensa de Susanoo en su tercera etapa, a Tsunade le resultó imposible romperla con su extraña fuerza. Por supuesto, si Shimura Danz le hubiera dado a Tsunade un kunai, podría intentarlo. Cuando Tsunade usó Susanoo en Uchiha Ouyama, inmediatamente dejó de avanzar, miró a Uchiha Ouyama dentro del cuerpo gigante de Susanoo y gritó con tristeza. Mocosos Uchiha, ¿ustedes, Uchiha, conocen el truco de Susanoo? Solo extiéndanlo y sigamos luchando. Tsunade también sabe que el poder de defensa de Susanoo es incapaz de representar una amenaza para las colinas Uchiha en el interior sin usar la técnica secreta. Arte ninja. Regeneración mitótica, técnica Vayao. Esta técnica secreta que utilizó el costo fue la pérdida de su vida. Esta era una lesión que ella, como ninja médica, no podía tratar. No valía la pena usarlo en una competencia. Al ver a Tsunade detenerse, Uchiha Kyo-san dijo inocentemente. Tsunade, tus puños son demasiado poderosos. No quiero tomar tus puños. Matará gente. ¿Qué tal si lo llamamos empate? Después de una breve competencia, Uchiha Kyo-san finalmente descubrió el poder de combate de Tsunade. Su extraño poder es tan asombroso. El clan Senju en sí es muy poderoso. Además, desarrolló el extraño poder a través del ninjutsu médico. Ella dijo que su fuerza es considerada la mejor en el mundo ninja. El cuarto raikage usó la armadura estilo rayo para hacer su cuerpo tan fuerte. En la competición final, no pudo vencer a Tsunade. Todavía confiaba en su velocidad para apenas derrotarla. La armadura estilo relámpago de Uchiha Kyo-san estaba solo en la primera etapa. Si eres un novato, no te avergonzarás. Tsunade miró a Uchiha Kyo-san que se estaba quedando en su sanoo y no podía salir. Gruñó de disgusto y supo que las cosas ahora estaban en un punto muerto. Dijo. Está bien, cambiemos el método de competición. Uchiha escuchó que Tsunade estaba de acuerdo, así que despidió a su sanoo, se acercó a Tsunade y le preguntó. ¿De qué manera? Tsunade miró el rostro demasiado joven de Uchiha Kyo-san y de repente dijo con malicia. Bebe, muchacho, ¿eres un adulto? ¿Has desarrollado tu capacidad para beber? Uchiha Kyo-san se quedó sin palabras cuando escuchó las pícaras palabras de Tsunade. De hecho, el cuerpo de Uchiha Kyo-san realmente no ha experimentado la devastación del alcohol. Frente a Tsunade, un viejo borracho, definitivamente está en desventaja. Tsunade, me obligaste a hacer esto, Uchiha Kyo-san apretó los dientes y dijo. Bihibi, Tsunade, vámonos. Entonces, Uchiha se dio la vuelta y tomó la delantera hacia la calle Tansu. Tsunade vio que Uchiha Kyo-san había sido engañado, sonrió y lo siguió. En ese momento, Shizune, que acababa de recuperarse de la impactante escena, siguió de cerca a Tsunade y preguntó. Tsunade-sama, ¿qué tipo de ninjutsu osó Uchiha Kyo-san hace un momento? Fue tan impactante. Siento que ese gigante puede destruir toda una ciudad. Al ver la expresión de asombro aún en el rostro de Shizune, Tsunade caminó hacia ella y le explicó. Lo que el mocoso usó hace un momento no fue un ninjutsu, sino el poder divino que el clan Uchiha pudo usar sólo después de que se activó el manje Kim Sharingan. Se llama Susanoo, y este Susanoo es extremadamente poderoso. Uchiha Madara confió en este Susanoo para competir con mi abuelo. Capítulo 144 Movimiento Uchiha y Yamanaka Shizune levantó la mano, se acarició el pecho y dijo, resulta ser el famoso truco de Uchiha Madara. No es de extrañar que dé tanto miedo. Es más grande que la bestia de invocación de Tsunade-sama. Si sale la invocación de Katsuyu-sama, no no sé si puedo competir con este. ¿Confrontación Susanoo? Tsunade negó con la cabeza y miró a Uchiha Kyu-san frente a él con calma. Esto es incomparable. Aunque Katsuyu también es grande, es auxiliar. Puede llevar mi ninjutsu médico al máximo. Se ocupa de miles de compañeros de equipo en el campo de batalla. Pero al ser un molusco, carece de ese tipo de letalidad directa. Shizune escuchó las palabras de Tsunade y dijo con cierta confusión. Entonces, si Uchiha Kyu-san y Tsunade-sama están empatados, ¿es realmente a favor de Tsunade-sama? Tsunade escuchó las palabras de Shizune y dijo enojado. Cállate, no me obligues a abofetearte. Este Uchiha Kyu-san que apareció de repente definitivamente no es un personaje fácil. No quieres que crea lo que dice. En la visita repentina para mí definitivamente no es sólo por la petición de la tercera generación, algo debe haber sucedido en Konoha, maldita sea, tengo un mal presentimiento. Uchiha Kyu-san tomó la iniciativa de regresar a la calle Tansu, eligió una animada tienda de vinos y entró. Tsunade y Shizune vieron a Uchiha Kyu-san entrar, así que lo siguieron. Después de que varias personas llegaron a la tienda de vinos, Tsunade parecía haber llegado al lugar principal. Después de encontrar una habitación privada para sentarse, gritó en voz alta. Jefe, primero denos diez botellas de infusión de flores de sakura y luego algunos bocadillos para acompañar el vino. Uchiha Kyu-san también tenía una expresión oscura en su rostro cuando escuchó el grito de Tsunade. Abrió la boca y abrió la boca con diez botellas. ¿Iba a beberlo hasta matarlo? El jefe escuchó el grito de Tsunade y supo que vendría un gran cliente. Rápidamente llamó a los camareros para que trajeran las bebidas, como si temiera que se arrepintieran. Después de un rato, llegaron los aperitivos. Tsunade tomó audazmente la botella y gritó. Salud. Uchiha Kyu-san en realidad se resistió a beber, pero al ver que Tsunade había llegado a este punto, de mala gana tomó una botella de vino y la tocó con Tsunade. Shizune, que estaba sentada a su lado, miró preocupada a los dos bebedores. Tsunade no decía nada, actuaba como un borracho cuando estaba borracho, y este Uchiha Kyu-san, a primera vista, parecía un novato que nunca había bebido mucho. Eso hizo que Shizune se preocupara aún más. Después de que Tsunade tocó la botella, la levantó y bebió. Uchiha Kyu-san también llegó a la boca de la botella y tomó algunos sorbos tentativos. En realidad, no era bueno bebiendo. La última vez que bebió fue en la casa de la hermana Mikoto. Después de emborracharse, cometió algunos errores. Uchiha Kyu-san lo probó y sus ojos se iluminaron. Inesperadamente, este vino estaba delicioso. Era refrescante y tenía un ligero aroma floral. No estaba muy picante y era bastante suave. Uchiha Kyu-san no pudo evitar beber dos sorbos más. Salud. Uchiha Kyu-san y Tsunade están a la par. Aunque Uchiha Kyu-san no bebía mucho antes, su condición física ha mejorado dramáticamente recientemente. Con su bendición, su capacidad para beber es bastante buena. Tsunade es un experto en beber, y no se emborrachará sólo por esta pequeña cantidad de vino. Los dos siguieron peleando por el vino. Debido a que Shizune estaba a su lado, Tsunade lo soltó y comenzó a beber con Uchiha Kyu-san sin importar las consecuencias. Uchiha Kyu-san, por otro lado, mantuvo cierto grado de vigilancia. Después de todo, se enfrentaba a Tsunade, uno de los Sanin. Sería demasiado injusto si cayera en manos de Tsunade porque estaba borracho. Los dos bebieron cada vez más y las diez botellas de vino que se sirvieron al principio ya se habían consumido. Ahora había treinta y cuatro botellas de vino densamente colocadas sobre la mesa, y todas estaban vacías. Cuando los dos estuvieron bebiendo hasta la medianoche, Uchiha no pudo aguantar más al principio. Sintió que el alcohol subía. Definitivamente no podría aguantar si seguía bebiendo. Frente a la bebida de Tsunade, agitó la mano y se negó. No, no puedo. No más, no puedo beber más, me rindo, tú ganas. De hecho, Tsunade apenas podía aguantar en este momento, pero frente a la bandera blanca izada por Uchiha Okayama, todavía dijo. Esto no se puede hacer, mocoso Uchiha, no puedes hacerlo. La cara de Tsunade se puso roja, eructó y dijo. Si te rindes, significa que tu misión ha fallado. No volveré a la aldea de Konoha contigo. Cuando Uchiha Kyaosan escuchó las palabras de Tsunade, la embriaguez de su mente fue expulsada temporalmente. Recordó el propósito de su visita esta vez, dejó la botella de vino en su mano, enderezó su cuerpo y solo quiso levantarse, pero inesperadamente su cuerpo comenzó a temblar. Suave y sin levantarse. Al ver el comportamiento de Uchiha Kyaosan, Tsunade se rió y dijo. Hace mucho que me di cuenta de que tú, un mocoso, tienes malas intenciones. Aunque no conozco tu propósito, mientras tu movilidad y chakra estén restringidos, no puedes hacer nada. Uchiha Kyaosan también entendió después de escuchar las palabras de Tsunade. Tsunade ya sabía que tenía otro propósito. Se drogó sin decir una palabra. Obviamente fue muy cuidadoso, pero aún así cayó en el camino de Tsunade. Hay que decir que Tsunade es digno de ser uno de los Anin, tanto en términos de poder de combate como de experiencia. Uchiha Kyaosan se sentó obedientemente y sintió con cuidado la situación dentro de su cuerpo. El cuerpo está débil y no tiene fuerza, y el chakra del cuerpo ni siquiera está allí y es muy difícil de movilizar. Sin embargo, con estos chakras, Uchiha Kyaosan también seguramente saldrá de la situación actual. Tsunade vio a Uchiha Kyaosan cerrar los ojos, sintiendo la condición de su cuerpo, y dijo con una sonrisa. No hay necesidad de sentirlo, he tomado suficiente para cinco personas. Aunque el Sharingan de tu clan Uchiha es poderoso, su físico es muy es normal. Sí, no puedes huir esta vez. Uchiha abrió los ojos y miró a Tsunade frente a él. Aunque estaba borracha, también se veía más hermosa, especialmente su mente amplia, que era aún más atractiva en el contexto de su delgada cintura. Atención. Uchiha levantó ligeramente la comisura de su boca, Tsunade, ya que fuiste el primero en hacerlo, no me culpes. Uchiha Kyaosan de repente extendió su mano, agarró el hombro de Tsunade, movió un poco de chakra de mala gana, abrió el eterno manje Kim Sharingan, usó la técnica de pupila Takamagahara y llevó a Tsunade al espacio Takamagahara, el lugar más alto de esta isla. El lugar. Tsunade notó que algo andaba mal cuando se acercó a Uchiha Ouyama. Inesperadamente, volvió a encender el manje Kim Sharingan y no pudo evitar exclamar. ¿Cómo es posible? Aumenté la dosis del medicamento, ¿cómo pudiste? Antes de que Tsunade pudiera terminar de hablar, Uchiha Kyaosan lo trajo al espacio. Capítulo 145 Tsunade es capturada. Antes de que Tsunade pudiera terminar sus palabras, Uchiha Kyaosan usó la técnica del alumno Takamagahara y fue llevado al espacio. Cuando Tsunade entró por primera vez, estaba confundido por todo lo que tenía delante y miró todo lo que tenía delante en estado de shock. Ya sabes, ella estaba justo en la calle Tansu en el interior de la Tierra del Fuego, un lugar lejos del océano. Inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos, Uchiha Kyaosan la trajo a la isla. Tsunade miró a la orilla del mar a lo lejos y murmuró, ninjutsu del tiempo y el espacio, luego, se volvió hacia Uchiha Kyaosan junto a ella y le preguntó, ¿Cómo lo hiciste? Estamos tierra adentro, ¿cómo pudimos llevarnos a la isla tan rápido? Ya sabes, ni siquiera mi segundo abuelo y la cuarta generación pueden teletransportarse. Una distancia tan larga a la vez porque no tienen tanto chakra. Uchiha Kyaosan obviamente estaba infeliz ahora. No respondió la pregunta de Tsunade. En cambio, aprovechó la oportunidad para distanciarse de Tsunade. La razón por la que atrajo a Tsunade al espacio fue porque no tenía intención de dejarla ir. Además, esta es su cancha local, e incluso si su condición no es buena, es más que suficiente para cuidar de un Tsunade. Después de que Uchiha se distanció de Tsunade, dijo fríamente. Tsunade, no esperaba que me drogaras. No te dejaré ir esta vez. Al ver que Uchiha Kyaosan no respondió a su pregunta, Tsunade dijo enojada. Hace mucho que sé que algo anda mal contigo. No es normal drogarte. ¿Crees que esta pequeña isla puede atraparme? Mientras hablaba, Tsunade miró al cielo, con la intención de determinar su posición y dirección basándose en la posición de las estrellas en el cielo. Estas son las habilidades básicas de un ninja. De lo contrario, sería demasiado confuso perderse mientras se realiza una misión. ¡Qué broma! Tsunade no lo notó al principio, pero después de mirar el cielo estrellado por un rato, se dio cuenta de que algo andaba mal y un sudor frío comenzó a fluir por su frente. Los ojos de Tsunade se abrieron cada vez más, mirando fijamente al cielo, murmurando. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Está todo mal, todo está mal, este no es el mundo original en absoluto, al ver la expresión de sorpresa de Tsunade, Uchiha Kyaosan sonrió y le explicó con una sonrisa. ¿Por qué es imposible? Tsunade. Este ya no es el mundo original, entonces, Uchiha Kyaosan extendió las manos e hizo un gesto de abrazar al mundo. Tsunade, bienvenido a mi mundo. De aquí, nunca podrás irte sin mi permiso. Tsunade miró hacia Uchiha y le hizo algo inesperado. Tsunade inmediatamente se mordió el dedo, formó sellos con las manos y finalmente las presionó contra el suelo. Técnica de invocación. Pero después de una ráfaga de humo blanco, Tsunade no convocó nada. Uchiha miró los inútiles movimientos de Tsunade y dijo con una sonrisa. Tsunade, deja de luchar. Dije que este es mi mundo. Incluso la técnica de invocación no puede convocar nada sin mi permiso. Después de que Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kyaosan, no abandonó la resistencia. En cambio, despertó su espíritu de lucha y su rostro se puso serio. Miró a Uchiha Kyaosan y dijo con muy buen humor. Como no puedes salir ahora, te derribaré primero. Deja que me saques de nuevo. Uchiha miró la mirada alegre de Tsunade y dijo con una sonrisa. Tsunade, no tienes ninguna posibilidad. Durante este período de tiempo, he expulsado todas las drogas que me diste. Dicho esto, Uchiha Kyaosan ya no reprimió los extraños fenómenos en su cuerpo, y el sonido de pitidos y estallidos continuó, y el cuerpo de Uchiha Kyaosan quedó cubierto con una gran cantidad de poder de truenos y relámpagos. Cuando Tsunade vio el poder del rayo en Uchiha Kyaosan, no pudo evitar exclamar. Armadura estilo rayo, ¿realmente conoces la armadura estilo rayo de Raikage? Al mismo tiempo, el corazón de Tsunade se hundió lentamente. No esperaba que Uchiha Kyaosan pudiera eliminar la droga que le había administrado tan fácilmente. Uchiha Kyaosan, que estaba en plenas condiciones, era un hueso duro de roer. No tenía absolutamente ninguna confianza en que él pudiera curarlo. Tómelo, y ahora están en el espacio de Uchiha Illya, lo cual es una desventaja aún mayor. A Uchiha Kyaosan no le importaba el drama interior de Tsunade. Luego de expulsar los efectos de la medicina, se estiró con fuerza y dijo en tono arrogante. Tsunade, me hiciste enojar por completo. Puedo matarte con un solo movimiento. Matarte. Cuando Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kyaosan, dijo sarcásticamente. Todos pueden decir grandes palabras, pero aún quieres matarme con un solo movimiento? No tienes miedo de hacer reír a los demás. Tsunade iba a provocar primero la ira de Uchiha Kyaosan, irritarlo y dejarlo. Cuando estás enojado, muestras tus defectos. Cuando Uchiha escuchó las palabras de Tsunade, no las refutó ni se enojó. Los hechos hablan más que las palabras. En su opinión, Tsunade es carne en la tabla de cortar. Puede lidiar con eso como quiera, y mucho menos enojarse por culpa de Tsunade. Vi a Uchiha Ouyama abriendo directamente el manje Kim Sharingan eterno y mirando a Tsunade, pero Tsunade, después de ver el manje Kim Sharingan de Uchiha Ouyama, apartó la mirada de Uchiha Ouyama y miró fijamente sus pies. Según la experiencia de Tsunade, el Sharingan del clan Uchiha es representativo de las ilusiones. Si sigues mirando su Sharingan, es posible que hayas caído en sus ilusiones sin saberlo. Uchiha Kyaosan se rió en su corazón cuando vio la actuación de Tsunade, Tsunade, nunca pensaste que mi técnica de pupila funcionaría incluso si no te mirara. Uchiha Kyaosan reunió chakra en los ojos, instando al eterno manje Kim Sharingan a girar rápidamente. Técnica de los ojos. Distinguidos dioses celestiales, activenlos. Tsunade simplemente movió sus ojos hacia las piernas de Uchiha Kyaosan y simplemente ajustó su atención, preparándose para lidiar con el posible ataque de Uchiha Kyaosan en cualquier momento. Sin embargo, en ese momento, Tsunade de repente sintió que su corazón latía violentamente sin previo aviso, como si algo malo hubiera sucedido. Al mismo tiempo, se ha activado la técnica de pupila de Uchiha Okayama, dioses celestiales distinguidos. Los dioses celestiales distinguidos se conocen como la técnica de pupila de la ilusión más fuerte. Incluso Uchiha Fugaku, que posee el manje Kim Sharingan, no puede resistirlo, y mucho menos en términos de poder mental. Tsunade excepcional. En este momento, una fuerza especial ha invadido el cerebro de Tsunade como una fuerza abrumadora, permitiéndole a Tsunade modificar sus pensamientos, su voluntad y toda su resistencia sin ninguna resistencia. A partir de entonces, la mayor búsqueda y voluntad de Tsunade, ese es él, Uchiha Kyu Yamamoto, y lo que él dice es todo lo que es Tsunade. En ese momento todo cambió. Tsunade, que había sido golpeado por los distinguidos dioses celestiales, ya no tenía autonomía propia y tenía que obedecer las instrucciones de Uchiha Kyu-san para todo. En ese momento, las palabras de Uchiha Kyu-san también sonaron. Tsunade, ven aquí, capítulo 146. Niño, ¿qué quieres hacer? En ese momento, Uchiha Kyu-san dijo. Tsunade, ven aquí. Tsunade, que estaba parado allí con la cabeza ligeramente baja, levantó lentamente la cabeza después de escuchar las palabras de Uchiha Kyu-san y miró a Uchiha Kyu-san. Las emociones en sus ojos eran extremadamente complicadas y sus hermosas cejas de color amarillo claro también estaban un poco torcidas. Se juntaron, sus delgados labios rojos se apretaron con fuerza y miraron a Uchiha Kyu-san sin comprender por un momento, y finalmente, con un leve suspiro, caminaron hacia Uchiha Kyu-san. Uchiha Kyu-san tiene un principio al usar dioses celestiales distinguidos. A menos que existan circunstancias especiales, cuando usa dioses celestiales distinguidos en otros, no cambiará la memoria, la forma de pensar o la personalidad de otras personas. Simplemente pone su propio estado en primer plano en la mente a esa persona, asegúrese de que esa persona obedezca sus órdenes incondicionalmente y no haga nada perjudicial para Uchiha Kyu-san. Porque, en opinión de Uchiha Kyu-san, la memoria y la experiencia son la riqueza más valiosa de una persona y la base de toda la persona en este mundo. Si se cambian sin autorización, puede causar que la visión del mundo y el pensamiento lógico de la persona colapsen. Entonces esta gente es inútil. Por lo tanto, después de que Tsunade cayera en los distinguidos dioses celestiales de la colina Uchiha, sus emociones se volvieron muy complicadas. Después de todo, ella era la orgullosa Tsunade, la nieta del primero Kage y una de los Sanen de la aldea de Konoha. En realidad, estaba controlada y esclavizada por la familia Uchiha, así que no pude aceptarlo por un tiempo. Uchiha Kyu-san se sintió aliviado cuando vio a Tsunade acercarse obedientemente. Después de todo, aunque su técnica de alumno dioses celestiales distinguidos siempre ha sido invencible, cuando se enfrentaba a Tsunade, también tenía miedo de sufrir accidentes y dejar que Tsunade se separara de él. Control. Uchiha Kyu-san también sabe que su técnica de alumno dioses celestiales distinguidos en realidad tiene sus límites. Si adivinó correctamente, cuando se enfrente a Rinegan, los dioses celestiales distinguidos nunca funcionarán, incluso si el objetivo es alguien con ultimate una persona fuerte con atributos de yin y yang también puede fallar. Por ejemplo, Uchiha Madara, que tiene el eterno manje Kim Sharingan, representa el atributo yin de ultimate, y Senju Asidama, que tiene el cuerpo de un sabio, representa el atributo yin de ultimate. Los distinguidos dioses celestiales probablemente sean impotentes frente a estos dos hombres poderosos. Después de todo, incluso si él es la ilusión más fuerte, también es el máximo en el atributo yin. Se estima que en ese momento será el momento de competir en poder espiritual. Tsunade suspiró en voz baja, como si su libertad también se fuera con este suspiro. Tsunade se acercó a Uchiha Okayama, lo miró directamente a los ojos y le preguntó, ¿Es esta la técnica de la pupila de tu manje Kim Sharingan? Tsunade también fue descuidada. Cuando Uchiha Kyusan mostró su manje Kim Sharingan, debería haber pensado que dado que Uchiha Kyusan había activado el manje Kim Sharingan, debería haber despertado la técnica de la pupila en consecuencia, y debería haber sido más cuidadosa con la técnica de la pupila de Uchiha Kyusan. Sin embargo, cuando Uchiha Oyama reveló el manje Kim Sharingan, Tsunade se sintió atraída por Susanoo, la tercera etapa de Uchiha Oyama, y por un momento olvidó que manje Kim Sharingan también poseía la técnica de la pupila. De hecho, esto no es culpa de Tsunade. Después de todo, el clan Uchiha no ha despertado el manje Kim Sharingan durante mucho tiempo, e incluso si ha despertado, según los registros del clan Senju, no existe una técnica de pupila que desafíe el cielo como los dioses celestiales distinguidos, por lo que Tsunade no pensó en eso por un momento. En realidad, el clan Uchiha no tiene registro de la técnica de los dioses celestiales distinguidos, o nunca ha aparecido o no ha sido descubierta. Frente a la pregunta de Tsunade, Uchiha Kyusana sintió con calma y dijo, Se puede decir que la técnica de los dioses celestiales distinguidos es la técnica de ilusión más poderosa. Puede invadir el cerebro de una persona sin saberlo y cambiar la conciencia de la persona. Además, siempre que no lo sea descubierto durante la operación, una vez completada la operación, ni siquiera manje Kim Sharingan o Yakugan encontrarán que esta persona ha sido controlada. Tsunade quedó atónito por un momento cuando escuchó la explicación de Uchiha Kyusan. Miró a Uchiha Kyusan y preguntó, Entonces, el anciano de la tercera generación también debería estar bajo control, ¿verdad? Uchiha Kyusan no esperaba que Tsunade reaccionara tan rápido, asintió y dijo, Sí, no sólo la tercera generación, sino también Danzo, están todos controlados por mí. Cuando Tsunade escuchó que tanto la tercera generación como Danzo estaban bajo control, una sonrisa sarcástica apareció en su rostro. Parece que tu clan Uchiha ha tomado el control de toda la aldea de Konoha. Viniste a mí para eliminar los disturbios. Uchiha Kyusan negó con la cabeza ante la sorpresa de Tsunade. No, lo que te dije es verdad. El clan Uchiha abandonó Konoha. El territorio exterior de la tribu ha sido seleccionado y ahora se está preparando para mudarse. Cuando Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kyusan, sus hermosas cejas se juntaron nuevamente y frunció el ceño con fuerza. Aunque no habló, Uchiha Kyusan también sabía lo que quería decir Tsunade y explicó, Yo no controlaba la tercera generación y no le cuentes a nadie sobre Danzo, incluido el clan Uchiha. Después de todo, el clan Uchiha en realidad no es muy estoy contento con Konoha ahora, así que es mejor mudarnos directamente, lo que también será beneficioso para el desarrollo del clan Uchiha. El poder sólo corroerá la voluntad de las personas, especialmente la de aquellos que no tienen una voluntad fuerte. Es fácil que las personas se pierdan en él. Como clan de lucha, el clan Uchiha sólo se desarrollará mejor si siguen luchando. Si déjalo arrastrarse en Konoha Villaje y chupar sangre. No importa que también se desarrolle, sólo será una falsa prosperidad y sólo se convertirá en un desperdicio inflado. Entonces, aunque he controlado a la tercera generación y a Danzo, simplemente dejé que se desarrollaran de la manera original y dejé que Danzo se contuviera un poco, y él sólo es responsable de la recopilación de inteligencia. En cuanto al desarrollo futuro de Konoha, depende de ti. No estoy interesado en eso. Tsunade miró profundamente a Uchiha Kyusan y dijo, Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué beneficios tienes? No creo que hagas estas cosas ingratas y nos controles sin beneficiarte de ello. Uchiha Kyusan miró el bonito rostro de Tsunade que tenía cerca, moviendo levemente las comisuras de su boca, mostrando una sonrisa desagradable, levantó la mano y tocó el delicado rostro de Tsunade, y dijo, Lo bueno, por supuesto, eres tú, no quiero para ser un Okage, sólo quiero convertirme en un hombre Okage. Tsunade escuchó las palabras algo complicadas de Uchiha Kyusan y pensó por un momento antes de entender lo que quería decir Uchiha Kyusan. Su ya bonita cara inmediatamente se puso roja y se volvió aún más hermosa. No sabía si era porque era tímido o porque estaba enojado con Uchiha Kyusan. D. Tsunade dijo enojado. Muecoso Uchiha, tengo edad suficiente para ser tu madre. Capítulo 147 Uchiha Kyusan escuchó las palabras de Tsunade y no la refutó, pero dijo, Tsunade, ¿sabes por qué no estoy interesado en el puesto de Okage? Cuando Tsunade escuchó la pregunta de Uchiha Kyusan, puso los ojos en blanco y dijo, ¿Cómo podría saberlo? ¿No son ustedes el clan Uchiha un grupo de locos? Cuanto mayor es el nivel de Sharingan, más grave es la enfermedad, y es normal pensar diferente a la gente común. Uchiha Kyusan escuchó las palabras de Tsunade y supo que todavía no estaba contenta de ser controlada. Levantó la mano y golpeó a Tsunade en la cabeza dos veces y dijo, No todos los Uchiha están locos. La razón por la que no estoy interesado en estos es porque tengo cosas más importantes que hacer. Tsunade fue golpeada dos veces por Uchiha Kyusan. Se cubrió la cabeza por el dolor, pero no pudo devolverla. Él miró enojado. Después de escuchar las palabras de Uchiha Kyusan, dijo enojado, Okage ya es el número uno entre las cinco grandes aldeas ninja del mundo ninja. Eres el líder de Konoha Villaje, ¿qué más es más importante para ti, tal vez sea unificar todo el mundo ninja? Uchiha Kyusan miró la unión del mar y el cielo en la distancia y expresó su objetivo de larga data y la dirección en la que se dirige. Tengo mayores ambiciones. Quiero estar en la cima del mundo. Quiero convertirse en un dios, escapar del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, vivir para siempre, tener una vida útil infinita y convertirse en el único dios en este mundo. Cuando Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kyusan, abrió la boca sorprendida y miró a Uchiha Kyusan como si fuera una psicópata. No esperaba que el psicópata más grande fuera la persona frente a ella. Ella pensó que la fuerza de Uchiha Kyusan podría alcanzar este nivel. Su pensamiento debe ser muy claro y su lógica debe ser muy estricta. Inesperadamente, resultó ser la neurosis más profundamente oculta. Uchiha Kyusan vio la expresión de Tsunade y supo que ella no le creía. Esto era normal. Ninguna persona normal le creería. Después de todo, lo que dijo estaba más allá del alcance de su comprensión. Estar un paso por delante de ellos fue una genialidad. Si estás dos pasos por delante, eres un líder. Si vas diez pasos por delante, eres un completo lunático. Nadie en este mundo te entenderá ni te apoyará para afrontar el futuro. Uchiha le dio unas palmaritas a Tsunade en la cabeza. Después de todo, Tsunade parecía una mujer hermosa de poco más de veinte años, por lo que darle palmaritas en la cabeza no se sentía fuera de lugar en absoluto. Uchiha Kyusan dijo con una sonrisa. Sé que cuando termine de decir esto, definitivamente me considerarás un psicópata, o el más serio. No hay manera, este es el precio de saber demasiado. Uchiha Kyusan usó su truco anterior para engañar a Tsunade nuevamente. Kyusan abrió su eterno manje Kim Sharingan. Bajo su presión, el Sharingan giró lentamente. En opinión de Tsunade, fue realmente exquisito y encantador. Es extraño y existe una sensación en la que la gente no puede evitar caer. Uchiha Kyusan señaló su manje Kim Sharingan y le dijo a Tsunade. Mi Sharingan ha despertado una técnica de pupila. No se puede activar ni usar. No puede matar enemigos ni proteger el cuerpo. Su nombre es Gap of Time on Space. Se activa de vez en cuando, permitiéndome ver algunos fragmentos del futuro, pero lo que veo es aleatorio y no tengo control sobre ello. Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kyusan y quiso refutarlo. Después de todo, esto era demasiado ridículo. Sin embargo, Tsunade volvió a pensar, ¿cuál era el punto de que Uchiha Kyusan le mintiera? Después de todo, ahora estaba controlada por Uchiha Kyusan. Ya fuera vida, muerte o pensamientos, todos estaban en manos de Uchiha Kyusan. ¿De qué servía mentirse a sí misma? Uchiha Kyusan vio a Tsunade abrir la boca, pero no pudo hablar. Sabiendo que ella aún no lo había aceptado, levantó la mano, le dio unas palmaritas en el hombro, apuntó el manje Kim Sharingan hacia ella y dijo. No te resistas, te llevaré allí. Mira algunos clips de lo que he visto. Después de que Uchiha Kyusan terminó de hablar, activó la técnica de pupila del eterno manje Kim Sharingan ilusión, espacio instantáneo. Aunque la técnica de pupila de Uchiha Fugaku es menos letal que la de Tsukuyomi, es sorprendentemente buena en términos de asistencia. Uchiha Kyusan introdujo el cuerpo espiritual de Tsunade en la ilusión que había organizado. Los dos se quedaron en el aire y comenzaron el exitoso viaje interpretado por Uchiha Kyusan. Los dos primero vieron la muerte de Uchiha Shisui, la noche del genocidio de Uchiha, y luego el plan de Orochimaru para el colapso de Konoha, la muerte de la tercera generación en batalla, y el acecho de Jiraiya en Rain Shinobi Villaje, su muerte en batalla y el comienzo de la invasión de Konoha por los seis caminos de Pain. Resiste el edificio. No liberaré la próxima colina de Uchiha, dejaré que Tsunade la digiera primero, habrá más oportunidades en el futuro. Cuando Uchiha Kyusan y Tsunade salieron de la ilusión, Tsunade no pudo recuperarse por mucho tiempo. Después de todo, el contenido del interior era tan impactante que incluso con la experiencia y el castillo de Tsunade, tuvo que digerirlo. Después de mucho tiempo, Tsunade finalmente recobró el sentido y dijo con los dientes apretados. Maldito Orochimaru, ¿cómo te atreves a jugar con las almas de los muertos y perturbar el sueño de mi abuelo mayor y mi segundo abuelo? Tsunade no estaba muy molesta con las acciones de Orochimaru de matar a la tercera generación, sino más bien insatisfecha con el uso de la reencarnación del mundo impuro por parte de Orochimaru para perturbar y controlar a su abuelo mayor y a su segundo abuelo. Después de todo, esos dos eran sus parientes. No estaba contenta, pero Tsunade también sabía que lo que veía eran fragmentos del futuro. Combinado con lo que había hecho Uchiha Kiyusan, pudo ver que el futuro se podía cambiar. Después de digerirlo por un tiempo, Tsunade creyó completamente en la capacidad de Uchiha Kiyusan para ver el futuro. Levantó la cabeza, miró a Uchiha Kiyusan y preguntó, Ya que tienes esta habilidad, ¿no murió Uchiha Shisui? La noche en que Uchiha fue exterminado. ¿Has encontrado a la persona misteriosa? Uchiha Kiyusan estaba muy satisfecho con la reacción de Tsunade y dijo con una sonrisa. Uchiha Shisui no está muerto, solo hice un movimiento suave para permitir que el clan Uchiha escapara de la aldea de Konoha sin problemas, porque no tuve la oportunidad de controlar la tercera generación. Y danzo en ese momento. En cuanto a ese hombre misterioso, vino a la tribu Uchiha para causar problemas hace algún tiempo, y descubrí que aunque no lo dejé atrás, ya había sido golpeado por una de mis técnicas de alumno. Incluso si no estuviera muerto, su piel se pelaría y perdería su piel en un corto periodo de tiempo. No debería atreverme a venir aquí. Tsunade miró a Uchiha Kiyusan y murmuró, Tienes tantas habilidades visuales. Después de escuchar esto, Uchiha Kiyusan no explicó, solo sonrió. Tsunade también sabía que este debería ser el secreto de Uchiha Kiyusan. Hoy en día nadie tiene un secreto, así que no pregunto. En cambio, él y Uchiha Kiyusan discutieron la invasión de Konoha por parte de Pine Sixpads. Después de todo, en estos clips futuros, solo Pine Sixpads causó el mayor daño a Konoha. Capítulo 148 Tsunade, continuando la línea familiar. Tsunade ha creído completamente lo que dijo Uchiha Kiyusan y también concede gran importancia a los Pine Sixpads que aparecieron más tarde. Después de todo, Pine Sixpads no solo mató al poderoso Jiraiya, sino que también invadió Konoha y destruyó Konoha Villaje. Fue un completo desastre. Aunque más tarde Naruto lo convenció de resucitar a las personas sacrificadas por Konoha, fue un evento casual pequeño y no podía depender de estos factores inciertos. Tsunade miró a Uchiha Kiyusan y exclamó, El hombre que invadió la aldea de Konoha tenía ojos especiales y al final pudo resucitar a los muertos. Uchiha Kiyusan sabía lo que quería decir Tsunade y le explicó, Este ojo está registrado en la historia de nuestro clan Uchiha. Su apariencia es la misma que la del ojo legendario del sabio de los Seis Caminos, llamado Rinnegan. Parece que lo tiene. Tiene muchas funciones especiales y puede controlar cadáveres y compartir la visión. La función más importante es que puede resucitar a los muertos. Sin embargo, el precio después de usarlo debería ser su propia vida. Tsunade asintió solemnemente. Nunca pensó que en los próximos años aparecería el legendario Rinnegan de Saje of Six Pats. Tsunade levantó la cabeza, miró a Uchiha Kiyusan y dijo, ¿Es por eso que quieres convertirte en un dios? Uchiha sonrió y sacudió la cabeza, ¿Dónde está esto? Solo te mostré una parte del futuro. No te mostré el resto porque estaba demasiado avanzado. Paine Six Pats es solo una parte. Después de que tomemos cuida a este tipo, te diré lo que sucede después. Pero lo que te puedo decir es que la fuerza de los personajes que aparecen después ha alcanzado el nivel de los Seis Caminos. Si no trabajamos duro, cuando los enfrentemos, ellos se destruirán con solo levantar sus manos. Tsunade odiaba la traición de Uchiha Kiyusan, pero no tuvo más remedio que preguntar con curiosidad. ¿Nivel de los Seis Caminos? Uchiha Kiyusan le explicó pacientemente a Tsunade. El nivel de los Seis Caminos es un nivel que dividía en función de la fuerza de los ninjas. Nuestro nivel más alto antes era el nivel Super Kage. Tu abuelo y Uchiha Madara estaban en este nivel en ese entonces y en niveles superiores. Si ha superado el pico del nivel Super Kage, se puede decir que es el nivel de los Seis Caminos. Las personas en este nivel pueden suprimirlo con una mano si alcanzan el nivel Super Kage. Tsunade no sentía nada por el nivel de los Seis Caminos, pero cuando lo comparó con el nivel Super Kage, sintió el horror del nivel de los Seis Caminos. Miró a Uchiha Kiyusan a los ojos y preguntó. ¿Habrá muchos niveles Super Kage en el futuro? Uchiha Kiyusan calculó en silencio en su mente y dijo. Por lo que vi, habrá unas seis o siete personas. Uchiha Kiyusan no sabe si debería contar a Gui, que habría hecho puertas internas, como un nivel de Seis Caminos. Después de todo, su poder de combate es temporal. Aunque Tsunade estaba mentalmente preparado, este número también lo sorprendió. En ese momento, solo había dos ninjas de nivel Super Kage en el mundo ninja, Seju Asirama y Uchiha Madara, lo que puso patas arriba a todo el mundo ninja. En el futuro, aparecerán tantos seis caminos que no penetrarán en todo el mundo. Hablemos del futuro en el futuro. Tsunade respiró hondo, estabilizó sus emociones y preguntó. ¿Cuáles son tus planes y con qué necesitas mi cooperación? Uchiha miró la bonita cara de Tsunade y dijo su propósito esta vez. Necesito su cooperación. En el futuro, estas personas con poder de combate del nivel de los Seis Caminos serán tipos con sangre especial. Aquellos sin sangre especial serán personas comunes, el límite superior del poder de combate aún es demasiado bajo, y mucho menos el nivel de los Seis Caminos, incluso alcanzar el nivel Super Kage es apenas posible. Uchiha Kiyusan hizo una pausa. Tsunade, como descendiente directo del clan Senju, sería una lástima si no puedes dejar la sangre especial del clan Senju. Será una pérdida para todo el mundo ninja. Tsunade se sonrojó inmediatamente cuando escuchó las palabras de Uchiha Kiyusan. No esperaba que al final todavía la involucrara. Como princesa del clan Senju, tiene una responsabilidad. No es que no quiera promover al clan Senju, pero desde que su hermano y su novio murieron, tiene mucho miedo de perder gente importante nuevamente. Aunque Jiraiya la ha estado persiguiendo durante muchos años, ella realmente no siente nada por Jiraiya, y el comportamiento habitual de Jiraiya ha destruido por completo su buena voluntad. Después de todo, ¿quién tendría el coraje de aceptar y agradar a alguien a quien le gusta beber vino de flores? ¿Alguien que escribe novelas pornográficas y le gusta el boyeur, sin mencionar a Tsunade, que proviene de una familia conocida? Y cuando Tsunade enfrentó este problema nuevamente, de repente descubrió que bajo la premisa de que estaba controlado por Uchiha Kiyusan, parecía que sólo le quedaba una opción, que era Uchiha Kiyusan frente a él. Cuando Tsunade se dio cuenta de este problema, también se sorprendió. Después de todo, la persona frente a él era muchos años más joven que él. Tsunade miró a Uchiha Kiyusan de forma poco natural, sintiéndose un poco incómodo. Sin embargo, cuando Tsunade volvió a mirar a Uchiha Kiyusan, era la primera vez que miraba a Uchiha Kiyusan desde la perspectiva de una mujer. Descubrió que no sólo era alto y alto, mucho más alto que él, sino que también tenía buena apariencia, probablemente debido a su manje Kim Sharingan. La razón es que incluso cuando sale del estado Sharingan y tiene las pupilas negras, sus ojos siguen brillando, brillantes y atractivos, lo cual es muy atractivo. Tsunade no pudo evitar sonrojarse. Este Uchiha Kiyusan es bueno en todo, pero es demasiado joven, entonces, ¿cómo puedo dejarlo hablar? A Uchiha Kiyusan no le importaban los pequeños pensamientos de Tsunade. Después de todo, Tsunade ya estaba bajo su control. Tarde o temprano, sería suyo y no podría escapar pase lo que pase. Uchiha Kiyusan vio que casi le había explicado a Tsunade, y sintió que tenía que darle a Tsunade una cierta cantidad de tiempo para aceptar la realidad y aceptarse a sí misma, por lo que dijo. Eso es todo por hoy, regresemos primero, de lo contrario, tú. El pequeño seguidor se está volviendo loco. Tsunade estaba pensando en su mente en ese momento. Al escuchar las palabras de Uchiha Kiyusan, se quedó atónito por un momento, luego recordó a su pobre pequeño seguidor y tartanudeó. ¡Oh, oh! Sí, Ishizune, debe estar preocupada. Salgamos primero. Después de que Tsunade terminó de hablar, un sonrojo apareció silenciosamente en su rostro. A Uchiha Kiyusan no le importó y le dijo a Tsunade suavemente. Para que puedas contactarme en el futuro, necesito marcarte una marca espacial. Originalmente quería marcar la posición entre tus cejas, pero ya hay tu marca en él. Encuentra una ubicación que sea conveniente para maniobrar el chakra, de modo que sea conveniente para ti en el futuro. Tsunade escuchó la marca del espacio por primera vez. Sonaba como la marca Flying Thunder Go de segunda y cuarta generación. Preguntó con curiosidad. ¿Marca espacial? ¿Qué es eso? Capítulo 149 ¿De verdad quieres tener un bebé? Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kiyusan y preguntó con curiosidad. ¿Marca de espacio? Uchiha Kiyusan no tuvo más remedio que explicarle la función de la marca espacial. Tsunade se sorprendió de nuevo. Ella nunca pensó que Uchiha Kiyusan fuera simplemente un chico tesoro. En la técnica de la pupila del tiempo y el espacio, no solo uno podría vivir en el jardín trasero, también puedes dar marcas de espacio a otros. Aunque esta persona no puede tener ninjutsu de tiempo y espacio, aún puedes escapar con vida en un momento crítico. Tsunade lo pensó detenidamente y no pudo evitar sonrojarse. Finalmente, bajo los ojos perplejos de Uchiha Kiyusan, apuntó su mano a su pecho, la posición entre los dos picos gigantes abultados. Aunque la posición era relativamente sensible, esa posición de hecho era solo la segunda después de la posición entre las cejas, aunque Tsunade es un poco tímido, también sabe que a veces, siendo capaz de ser tan rápido, de hecho puede escapar. Punto tan zon, punto tan zon, no pienses mal. Uchiha Kiyusan siguió el dedo de Tsunade y vio la posición que ella determinó. No pudo evitar mirarlo profundamente y las comisuras de su boca temblaron. Para evitar que Tsunade se enojara, no dijo nada y abrió directamente el eternal manje Kim Sharingan. La marca del espacio estaba marcada en él. Afortunadamente, la ropa de Tsunade tenía un cuello abierto más grande, de lo contrario habría sido difícil. Uchiha Kiyusan concentró su atención y marcó cuidadosamente la marca espacial allí, y suspiró aliviado. Habría sido más problemático marcar la marca espacial en una persona, pero aún así estaba en un lugar tan importante. ¿No me tienta esto a cometer un delito? ¿Vas a usar esto para probar cuadros? Después de que Tsunade le marcó la marca espacial en Uchiha Kiyusan, se cubrió la ropa de manera encubierta, se dio la vuelta y dijo con la conciencia culpable. Salgamos rápido, de lo contrario, Shizune debería estar ansiosa. Uchiha Kiyusan también se recuperó de los dos grandes bollos al vapor. Al escuchar las palabras de Tsunade, tosió y dijo. Está bien, regresemos primero. Después de decir eso, levantó la mano y la puso sobre el hombro de Tsunade. A través de la marca espacial, llegué a un lugar escasamente poblado al lado de la calle Duanzu. Al ver a Tsunade mirándolo con algunas dudas, Uchiha Kiyusan explicó. No establecí una marca espacial en la calle Tansu. Hay una cerca. Después de todo, si hay demasiadas marcas espaciales, será más fácil para mí recuérdalos. Y, si lo instalo dentro de la calle Tansu, fácilmente asustaría a la gente y expondría mis habilidades. Tsunade asintió entendiendo y se apresuró al lugar donde se quedaron en la calle Tansu. Después de llevarse bien durante muchos años, también tenían un entendimiento tácito y sabían dónde reunirse después de separarse. Como esperaba Tsunade, encontraron a Shizune aquí, quien deambulaba ansiosamente. Debido a que estaban fuera y no había nadie alrededor en quien confiar y notificar, Shizune esperó en la tienda de vinos por un tiempo y luego vino a quedarse con ellos. Esperando en el lugar, planeando esperar hasta el amanecer. Si Tsunade-sama aún no se mueve, la única opción es notificar urgentemente a Konoha Villaje y Hiraiya-sama. Cuando Shizune vio aparecer a Tsunade, estaba tan emocionada que casi lloró. Dios sabe cuánta presión psicológica ha sufrido desde que Tsunade desapareció. Ya sabes, esto es diferente del anterior ocultamiento de las deudas de juego, que provocó la desaparición de Tsunade. Pero él es el subjefe del clan Uchiha. No importa cuán ingenua sea Shizune, ella todavía sabe más o menos sobre los rencores entre el clan Senju y el clan Uchiha. Además, la forma en que Uchiha se llevó a Tsunade también sorprendió a Shizune. Nunca antes había visto ninjutsu del espacio-tiempo. Nunca había experimentado algo así antes del repentino ataque de Uchiha y la desaparición de Tsunade. Shizune estaba casi asustada. Tsunade también pudo entender el corazón y la presión de Shizune. Tocó el cabello de Shizune y lo consoló. Está bien, está bien. Cuando nos escondíamos de las deudas de juego, estuvimos separados por mucho más tiempo que este. Todo está bien. Bajo el consuelo de Tsunade, el estado de ánimo de Shizune se calmó. En ese momento, de repente descubrió a Uchiha Kiyusan que estaba siguiendo a Tsunade. Estaba alerta y saltó rápidamente. También tenía un kunai en la mano y dijo. Parecía a la defensiva mientras gritaba. Tsunade-sama, esta colina Uchiha está aquí otra vez. Tsunade también quedó atónita por la reacción de Shizune. Luego reaccionó, agarró a Shizune que estaba a punto de atacar hacia adelante y le explicó. Shizune, Uchiha Kiyusan no es una mala persona y no está aquí para causarnos problemas. Ya ha estado conmigo. Le expliqué claramente que tenía una misión asignada por la tercera generación, así que me llevó, encontró un lugar donde no había nadie y me informó la información. Shizune también reaccionó cuando Tsunade tiró de ella. Después de escuchar la explicación de Tsunade, dejó de lado su hostilidad hacia Uchiha Kiyusan. Al ver que Tsunade ya había conocido a Shizune, Uchiha Kiyusan supo que no tenía nada que hacer, así que se despidió. Tsunade, como ya no tengo nada que hacer, me iré primero. También debes considerar mi propuesta cuidadosamente. Después de todo, es muy importante. La maestra Tsunade sabía lo que Uchiha Kiyusan le pidió que considerara, y había un sonrojo imperceptible en su rostro. No pudo decir nada frente a Shizune y dijo vagamente. Vuelve y descansa primero, definitivamente lo consideraré detenidamente. Uchiha Kiyusan asintió cuando escuchó las palabras de Tsunade, los saludó a los dos y salió de su habitación. Shizune, que estaba a su lado, miró a su alrededor. Aunque no sabía a qué se referían Uchiha Kiyusan y Tsunade-sama, siempre sintió que había algo extraño entre los dos. Después de que Tsunade dejó Uchiha ir, no le dejó tiempo a Shizune para pensar. Dirigió a Shizune de un lado a otro, y se estaba haciendo tarde, por lo que tuvieron que tomarse un tiempo para descansar. Sin embargo, después de que Tsunade y Shizune terminaron de lavarse y se fueron a la cama, Tsunade no pudo conciliar el sueño. Después de todo, ella había experimentado demasiado ese día y todo fue tomado por sorpresa. Es más, Tsunade se había convertido en la marioneta de Uchiha o Kayama, este repentino cambio de identidad es también la razón por la que a Tsunade le resulta difícil de aceptar. Tsunade lo pensó y finalmente, de repente, recordó el tema que Uchiha le pidió que considerara y no pudo evitar sonrojarse. Después de todo, Uchiha era demasiado joven, lo que hacía que Tsunade se sintiera como una vaca vieja comiendo hierba tierna. Tsunade no pudo evitar apretar los dientes y pensó. Este maldito Uchiha Kyusan, me estoy aprovechando de él o él se está aprovechando de mí. ¿Realmente quiero darle un hijo? Originalmente planeé morir solo. Pero inesperadamente, al final, caí sobre este chico del clan Uchiha. Esa noche, Tsunade dio vueltas y vueltas y no pudo dormir. Capítulo 150 Pobre Shizune En comparación con Tsunade, que daba vueltas y vueltas y no podía dormir, Uchiha Kyusan en realidad durmió bien. Después de todo, su objetivo esta vez se había logrado y había controlado a Tsunade, uno de los Sanin, en sus manos. Es decir, tienen miedo de que después de copiar la sangre del clan Senju, tarde demasiado en fusionarse con el cuerpo, dejando a Shizune, una pequeña seguidora, enviando una señal de socorro a Hiraiya sin saber qué hacer. Aunque Uchiha Kyusan ahora es lo suficientemente fuerte como para competir con Hiraiya, o incluso reprimirlo. Pero aquellos que están familiarizados con Hiraiya saben que todavía tiene muchos métodos. Si lo vigila, será bastante problemático. Retrasará su plan y su tiempo, por lo que deberá buscar a su hijo destinado. Después de una noche sin sueños, Uchiha se despertó temprano, a pesar de que ayer sucedieron muchas cosas, y ya era muy tarde cuando se fue a la cama. Aunque no durmió mucho, Uchiha Kyusan todavía estaba lleno de energía. Desde que Uchiha Kyusan logró entrenar, especialmente después de integrar la línea de sangre de Wo-O de Stile y la sangre del clan Uzumaki, su condición física ha mejorado dramáticamente y el resultado es que está enérgico todo el tiempo, incluso si no come ni bebe durante varios años. Días. Dormir también puede mantener tu estado en un nivel superior. Cuando Tsunade y Shizune salieron de la habitación, Uchiha Kyusan ya les había pedido el desayuno. Cuando los vio, los invitó a venir a comer. Después de que Tsunade y Shizune se miraran, se marcharon sin ceremonias. Pasado, Tsunade ha estado caminando por el mundo durante tantos años y esta es la primera vez que sufre una pérdida tan grande. Como ya ha sufrido una pérdida, la recuperará de otras maneras. Aunque la ventaja que obtiene es incomparable a lo que perdió, aún puede aprovecharla. Después de que las tres personas y un cerdo terminaron su comida, Uchiha Kyusan también le hizo una solicitud a Tsunade. Hermana Tsunade, casi he terminado de aprender todos los ninjutsu médicos que dejó en la aldea de Konoha, pero algunos ninjutsu médicos sólo se pueden usar. Pero lo sé pero no sé por qué y no puedo aprenderlo ni aplicarlo. Como resultado, cuando lo uso, el efecto de algún ninjutsu siempre es insatisfactorio. Por lo tanto, espero que puedas tomarte el tiempo para guiarme. Tsunade se llevó el último trozo de huevo frito a la boca. Al escuchar las palabras de Uchiha Kyusan, lo miró sorprendido. Inesperadamente, este Uchiha Kyusan estaba realmente interesado en el ninjutsu médico. Aunque el clan Uchiha tiene Sharingan, les resulta muy conveniente aprender algo de ninjutsu. Sin embargo, una cosa es aprender fácilmente y otra cosa es interesarse. Es más, el ninjutsu médico es inútil para aquellos que prestan atención a la fuerza y el efecto. Debido a que el ninjutsu médico es diferente del ninjutsu ordinario, al aprender ninjutsu médico, también debes aprender muchos temas básicos, como biología celular, anatomía, herboristería, teoría de los meridianos y las funciones de varios ninjutsu. La reacción del cuerpo humano es muy compleja y completamente diferente. Del ninjutsu. Después de todo, el cuerpo humano es algo muy delicado. Si no lo entiendes, ni siquiera podrás tratarlo. Para aquellos a quienes les gusta el ninjutsu médico y le piden consejo, Tsunade básicamente tiene una actitud acogedora y alentadora. Después de todo, la industria del ninjutsu médico surgió gracias a ella, y ella también es la líder en esta industria, por lo que, siempre que se encuentre con una situación, todavía está dispuesta a ayudar. Aunque se sorprendió de que Uchiha Kyushan de repente quisiera pedir ninjutsu médico, Tsunade estuvo de acuerdo y dijo alegremente. No hay problema, primero debes prepararte y resolver tus problemas. Te dejaré dos esta noche. Te daré alguna orientación. Si no puedes terminarlo en dos horas esta noche, continúa mañana por la noche. En cuanto a por qué Tsunade no le dio orientación a Uchiha Kyushan durante el día, por supuesto que quería ir al casino a jugar felizmente. No puedes permitir que esta cosita retrase a mi madre en la búsqueda de su propia felicidad. Es más, Tsunade tuvo la premonición de que con la llegada de Uchiha Kyushan, no le quedan muchos días para ser feliz. El objetivo de Uchiha Kyushan esta vez se ha completado y no hay ningún objetivo por el momento. En cuanto a Tsunade, espere lentamente, para que Uchiha Kyushan de repente no tenga nada que hacer. Después de que varias personas terminaron de comer, Uchiha Kyushan realmente no tenía nada que hacer, por lo que siguió a Tsunade y a los demás con curiosidad, queriendo ver qué estaba pasando en el casino. Aunque Uchiha Kyushan había estado en este mundo durante mucho tiempo, no fui al casino a echar un vistazo. Desde que lo conocí esta vez, Uchiha Kyushan se convirtió en un seguidor temporal. Al igual que Shizune, siguió a Tsunade para aprender más. Así que ese día, Uchiha siguió a Tsunade y estuvo en varios casinos. Aunque a Uchiha no le interesaban los juegos de azar, podía haber todo tipo de vida en el casino y había todo tipo de personas allí. Lee se quitó la máscara y el disfraz y su estado de ánimo fluctuó con el tamaño de los pequeños dados. Algunos estaban eufóricos, otros se desplomaron y lloraron, y otros se olvidaron y se desesperaron. Uchiha Kyushan está mucho más interesado en esto que en los juegos de azar. Además, bajo su observación, descubrió que aunque Tsunade siempre estaba en desventaja y perdía miserablemente, tenía muy pocas emociones negativas. Se podría decir que Tsunade disfrutaba el proceso de apostar y no importaba si ganaba o no. Lo mejor es ganar. Incluso si pierdes, no importa. Aún puedes participar en el próximo juego con gran interés. Uchiha Kyushan frunció los labios. Parece que todavía tiene dinero. No le importa si sigue perdiendo. De lo contrario, tiene demasiados piojos y no le pica. Ya ha roto el frasco. Cuando tenga hijos en el futuro, deberá disciplinarlos bien y no dejarlos aprender. El mal hábito de mamá es que la familia Senju tiene un negocio familiar tan grande y no sé cuánto queda ahora. Aunque la familia Uchiha también es una gran familia, no pueden desarrollar malos hábitos. De esta manera, Uchiha siguió a Tsunade ese día y vio varios casinos y varios métodos de juego. Sin embargo, Tsunade seguía siendo la mejor. No importa cuán grande o pequeño sea, mientras estuviera apostando, podía perder siempre. Esto también es una habilidad. No se trata de una cuestión de probabilidad, sino de metafísica. Justo cuando el sol se ponía, Tsunade finalmente se divirtió lo suficiente. Después de recibir una docena de pagarés, Tsunade finalmente salió del último casino y caminó hacia la taberna. Uchiha Kyaosan estaba exhausto física y mentalmente después de caminar con Tsunade durante un día. Incluso si viajara todo el día, no estaría tan cansado. Aunque no estoy cansado físicamente, estoy agotado mentalmente. En ese momento, Uchiha de repente sintió simpatía por la pequeña seguidora Shizune que los seguía. Estuvo muy cansado todo el día, pero ella lo seguía todos los días. Así llegó aquí esta niña. Pensando en esto, Uchiha no pudo evitar volver la cabeza hacia Shizune y le dio un pulgar alentador bajo su inexplicable mirada. Aunque Uchiha Kyaosan no habló, Shizune de alguna manera entendió lo que quería expresar, sonrió y le levantó el pulgar. Capítulo 151 Linaje Senju Por la noche, después de jugar afuera todo el día, Tsunade finalmente se calmó y se quedó dentro de la casa. Después de la cena, llegó el momento de que Uchiha le pidiera a Tsunade ninjutsu médico. Para ser honesto, Uchiha Kyaosan también se esforzó mucho en el ninjutsu médico. Después de todo, esta era una habilidad esencial para su vida después de que planeaba escapar de Konoha, porque no importaba a dónde fuera, los médicos eran una profesión respetada. Durante el intercambio entre los dos, Shizune fue despedida y le pidieron que descansara. Tsunade también sabía que había algunas cosas que Shizune no debería saber. Después de que los dos se fueron, Tsunade le dejó una nota a Shizune, diciéndole que saliera de buscar algo para evitar otro pánico cuando Shizune se acercó y descubrió que los dos no estaban allí. Todo estaba listo. Tsunade y Uchiha se miraron y asintieron. Sin dejar que Uchiha la guiara, Tsunade usó chakra para activar la marca espacial en su cuerpo y regresó al espacio. Uchiha Kyaosan vio a Tsunade entrar solo al espacio, sacudió la cabeza con impotencia y lo siguió hacia el espacio. Cuando Uchiha Kyaosan entró al espacio, Tsunade estaba parada allí, mirando el mar a lo lejos. La brisa del mar soplaba lentamente sobre su cabello, haciendo que su cabello ondeara con el viento. Uchiha Kyaosan observó todo esto en silencio, incapaz de soportar romper esta pacífica escena del tiempo. Después de que Tsunade fue arrastrado por la brisa del mar por un tiempo, se dio la vuelta, miró a Uchiha Kyaosan y dijo, Este espacio tuyo es un buen lugar para retirarse y nadie te molestará jamás. Uchiha miró profundamente a Tsunade y dijo, Si te gusta, este también es tu lugar. Después de escuchar las palabras de Uchiha Kyaosan, Tsunade no respondió su pregunta directamente. Se giró para mirar el mar a lo lejos y dijo, Estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero tienes que darme tiempo y darme tiempo para aceptarlo. Su tiempo. Las palabras de Tsunade fueron tranquilas, como si estuviera hablando de los asuntos de otra persona, pero sus orejas rojas la delataron. Uchiha Kyaosan no pudo evitar reírse cuando vio a Tsunade fingiendo estar tranquila, pero no la expuso para evitar que se enojara. Uchiha Kyaosan también comprende los requisitos de Tsunade. Después de todo, es realmente incómodo si no estás familiarizado con él. Uchiha dio dos pasos hacia adelante, extendió una mano, tomó una de las manos de Tsunade y respondió, Está bien, te espero. Tsunade también se emocionó cuando Uchiha Kyaosan tomó su mano, pensando que Uchiha Kyaosan quería hacer algo malo. Tsunade también sabía que no podía resistirse. Justo cuando su corazón se hundía lentamente, escuchó a Uchiha Kyaosan. Después de decir eso, su estado de ánimo mejoró nuevamente, dejó que Uchiha Kyaosan tomara su mano y mirara el paisaje a lo lejos uno al lado del otro. Para cuando Uchiha y Tsunade recobraron el sentido, había pasado mucho tiempo. Los dos se miraron y sonrieron, sintiendo que estaban mucho más cerca. Uchiha Kyaosan tomó con fuerza la mano de Tsunade y dijo, Hermana Tsunade, tengo algo más que decirle. Tsunade escuchó las palabras de Uchiha Kyaosan y lo miró confundido. Uchiha miró el bonito rostro rojizo de Tsunade, tosió y dijo, Hermana Tsunade, todavía tengo una técnica de pupila. Cuando Tsunade escuchó esto, sus ojos se abrieron y miró a Uchiha Kyaosan en estado de shock. No me engañes pensando que no soy del clan Uchiha. La información transmitida por el clan Senju establece claramente que después de que una persona del clan Uchiha active el manje Kim Sharingan, obtendrá una o dos técnicas de alumno con un poder asombroso o habilidades extrañas. ¿Cuántos tienes? Sin embargo, esta técnica del alumno y la técnica secreta son todas cartas de triunfo personales. Sin mencionar que la relación entre los dos no es muy estrecha ahora. Incluso entre marido y mujer, las cosas que deben mantenerse en secreto deben mantenerse en secreto. Después de todo, esta es una relación. A la seguridad de la vida de esta persona. Por lo tanto, aunque Tsunade entendió que Uchiha Kyaosan debía tener un gran secreto para poseer tantas habilidades visuales, no lo persiguió. Sin embargo, dado que Uchiha Kyaosan lo dijo, probablemente quería hacérselo saber, así que pregunto. ¿Quieres decirme qué? Uchiha miró a Tsunade a los ojos y dijo, Hermana Tsunade, mi técnica de pupila puede copiar algunos límites de herencia de sangre. ¿Puede dejarme copiarla? De hecho, si Uchiha quiere copiar, no necesita el consentimiento de Tsunade. Sin embargo, cuando integró la sangre del clan Uzumaki antes, ya estaba muy torturado. Uchiha siente que el poder del cuerpo inmortal no es tan fácil de obtener. Así que díselo a Tsunade con anticipación. Después de todo, tener un maestro en medicina aturado hace que la gente se sienta más cómoda. Uchiha Kyaosan también le contó a Tsunade sus preocupaciones. Ahora que los dos están en el mismo campamento, Tsunade, por supuesto, le dio unas palmaditas en el pecho y aceptó felizmente. Después de que todo estuvo preparado, Uchiha Kyaosan también abrió su eternal manje Kim Sharingan. Después de apuntar a Tsunade, con un pensamiento, se activó la técnica de la pupila. La pupila de copia. Dado que los ojos de Uchiha o Uyama ya eran la forma más elevada de Sharingan, no tomó mucho tiempo copiarlos. La siguiente es la parte más importante. Luego de completar la copia, Uchiha respiró hondo y ordenó. Fusión. De repente, fragmentos de información invisibles a simple vista se apresuraron a disolverse en el cuerpo de Uchiha Kyaosan de una manera incomprensible. Uchiha Kyaosan sintió por primera vez una corriente cálida integrándose en su cuerpo. Luego, la corriente cálida se hizo cada vez más grande, aumentando a una velocidad visible a simple vista, y luego se duplicó nuevamente. Al final, Uchiha Kyaosan sintió como si su cuerpo estuviera siendo asado y templado en un fuego furioso, como si todo su cuerpo estuviera a punto de quemarse, y no pudo evitar gritar fuerte. Tsunade frunció el ceño y miró a Uchiha tirado en el suelo. Su cuerpo era como una gamba cocida, todo su cuerpo estaba rojo y yacía allí encorvado. Tsunade levantó la mano y probó suavemente la temperatura del cuerpo de Uchiha Kyaosan. Esta temperatura corporal también era mucho más alta que la de una persona común. Si se lo hubieran colocado a una persona normal, habría muerto quemado. Tsunade no se atrevió a relajarse y siempre estaba monitoreando los indicadores físicos de Uchiha Kyaosan. La experiencia de Tsunade le dijo que cuanto más persista este tipo de cosas, mayor será el beneficio para la persona involucrada. Y con el nivel médico de Tsunade, ella puede tratar completamente a Uchiha Kyaosan, que fue rescatado antes de que su cuerpo colapsara. A medida que pasaba el tiempo, Uchiha Kyaosan se sentía como si fuera un pescado frito en la placa de hierro, constantemente asado junto al fuego, y ahora estaba asado uniformemente. Durante esta tortura, Uchiha se desmayó varias veces y luego se despertó nuevamente, yendo y viniendo varias veces. Justo cuando Uchiha finalmente no pudo aguantar más, de repente un flujo de aire frío como un manantial fue inyectado desde su pecho. Dentro de su cuerpo, la sangre hirviendo se calmó y la abrasadora temperatura corporal se redujo, haciendo que Uchiha sintiera que estaba vivo nuevamente. Pede. Gracias a Ancha Oda, a quien le encanta la sopa de melón de invierno y semillas de coix, por instarme a actualizar la compasión. Gracias a Domilia, que es tolerante con los demás, por sus muchos momentos de amor. También hay otros regalos de papá. Gracias lectores. Capítulo 152 Si lo amas, tatúalo en tu cuerpo. En este momento, Uchiha Kyaosan se despertó un poco, levantó un poco la cabeza y vio aturdido que era Tsunade quien presionó sus manos sobre su pecho, liberando luz verde esmeralda y suministrando continuamente a Uchiha Kyaosan. Use chakra con un aliento ligeramente fresco. Después de recibir ayuda de Tsunade, Uchiha Kyaosan también se despertó, se sentó, guió el chakra de Tsunade y corrió hacia las partes incómodas de su cuerpo. Poco a poco, la fusión del linaje Senju llegó a su fin. Uchiha Kyaosan solo sintió que la calidez disminuyó gradualmente y ya no fue tan difícil de aceptar. En ese momento, Tsunade también se detuvo a tiempo. Pasó el tiempo y, bajo la mirada de Tsunade, la piel originalmente roja de Uchiha Kyaosan volvió lentamente a la normalidad. Justo cuando Tsunade pensó que Uchiha Kyaosan estaba a punto de volver a la normalidad, Uchiha Kyaosan de repente exudaba una especie más difícil de escribir el poder. Aunque Uchiha Kyaosan todavía tiene los ojos cerrados en este momento, la gente todavía siente la necesidad de adorarlo. Es decir, la fuerza de voluntad de Tsunade es fuerte, y ella simplemente apretó los dientes y contuvo este impulso. Sin embargo, aunque Tsunade contuvo el impulso de adorar a Uchiha o Uyama, sus ojos se llenaron de asombro. Ella era demasiado poderosa con este poder. Familiar. Pero en su opinión, esto es completamente imposible, porque en su memoria, solo lo ha experimentado con su abuelo, el primero Kagesenju Asirama. El gran maestro medical ninjutsu, Tsunade, que conoce bien el cuerpo humano, conoce la fuente de poder. Esto se debe enteramente a que su propio nivel de vida o energía vital excede con creces el de ella, lo que la hace sentir así, al igual que cuando la gente común se enfrenta a un tigre, se asustará hasta el punto de tener las piernas débiles. Este es el nivel de vida y energía que lo aplasta. Esta es también la razón que sorprendió a Tsunade. Ya sabes, ella no es una persona común y corriente. Su nivel de poder de combate se considera el pico del nivel Kage. Poder hacerla sentir así significa que el nivel físico de Uchiha Kyuusan es mucho más alto que el suyo. Sin embargo, esto es imposible. Uchiha Kyuusan es una copia de su propio linaje del clan Senju. No hay ninguna razón por la que pueda superarse a sí mismo, y todavía está mucho más allá de sí mismo. Tsunade miró a Uchiha Kyuusan con ojos complicados. Parecía que Uchiha Kyuusan tenía muchos secretos que no conocía, lo que hacía que los sentimientos de Tsunade hacia este pequeño hombre fueran aún más complicados. Justo cuando Tsunade estaba pensando en secreto, de repente, el poder de Uchiha Kyuusan de repente se hizo más fuerte, como si una gran montaña de repente lo presionara. Incluso las pequeñas partículas alrededor de Uchiha Kyuusan parecían desafiar la gravedad. Bajo este poder, bajo la influencia de, flotó lentamente hacia arriba. Tsunade resistió la presión y miró a Uchiha sentado con las piernas cruzadas en el suelo con horror, murmurando inconscientemente. El cuerpo de un inmortal, el mismo cuerpo inmortal que el abuelo. Si no estaba segura en este momento, Tsunade ahora está completamente segura de que Uchiha Kyuusan definitivamente ha despertado el cuerpo sabio único de su abuelo, porque este poder y desempeño son exactamente como se veía su abuelo cuando estaba con toda su fuerza. Este es el fenómeno que Uchiha Kyuusan provocó inconscientemente cuando acababa de despertar el cuerpo de sabio. Esta situación sólo se repetirá en el futuro a menos que el cuerpo del sabio explote con toda su fuerza. Cuando Uchiha Kyuusan abrió los ojos, había pasado mucho tiempo, pero Uchiha Kyuusan no tenía la sensación de que el tiempo pasaba, y Tsunade también fue muy paciente, esperando que Uchiha Kyuusan se despertara. Entonces, cuando Uchiha despertó, vio a Tsunade mirándolo con ojos brillantes. Aunque no habló, Uchiha todavía sentía que Tsunade lo miraba de manera extraña. Ignorando la extraña mirada de Tsunade, Uchiha se levantó solo y comenzó a comprobar si había algún cambio en su cuerpo. Lo primero que llamó la atención de Uchiha Kyuusan fue su majestuoso chakra. Con su cantidad actual de chakra, no debería llamarse chakra, sino chahale. El cuerpo de Uchiha Kyuusan se ha fortalecido varias veces. Después de fusionar la línea de sangre con el ninja, la cantidad de chakra ha alcanzado cientos de veces la de los ninjas comunes, y es completamente como una bestia con cola humanoide. Incluso cuando luchas con bestias con cola ordinarias, puedes usar ninjutsu para luchar con las bestias con cola e incluso reprimir a las bestias con cola con la cantidad de chakra. La cantidad actual de chakra de Uchiha Kyuusan es completamente diferente a la anterior. Su cantidad de chakra ya es muy pervertida, pero después de fusionar la sangre del clan Senju esta vez, parece que el cambio cuantitativo provocó un cambio cualitativo. Chakra se disparó decenas de veces y era simplemente inhumano. Sin embargo, hablando de eso, el Senju Asirama original confió en Woho de Stile para capturar a nueve colas. Sin la cantidad pervertida de chakra, no habría sido posible usar Woho de Stile para crear un Senju Wanjin tan grande. Atrapar a nueve colas hubiera sido imposible. Era como atrapar un pollo, tenía mucho miedo de que nueve colas muriera aplastado en sus manos con todas sus fuerzas. Inmediatamente después, Uchiha Kyuusan sintió la vitalidad en su cuerpo que parecía desborgarse. Una vitalidad tan enorme hizo que Uchiha Kyuusan dudara de que incluso si su corazón fuera apuñalado por la mitad, antes de que le sacaran el cuchillo del corazón. En ese momento, mi corazón se había curado. En ese momento, Uchiha de repente sacó un kunai de su bolsa ninja. Apretó los dientes y se apuñaló el muslo. Cuando Uchiha sonrió y sacó el kunai, solo vio que esta herida extremadamente profunda se curaba a una velocidad visible a simple vista. En apenas unos segundos, las heridas han sanado. Uchiha Kyuusan extendió su mano y presionó el lugar donde fue apuñalado. No sintió ningún dolor en absoluto y luego caminó unos pasos hacia adelante y hacia atrás sin ningún efecto adverso. Esta es la famosa curación Mugi de Senjuasirama. Utiliza su enorme vitalidad para curar directamente las heridas del cuerpo. Incluso Uchiha Madara dijo que nadie puede matar a Senjuasirama en el campo de batalla. Lo más aterrador es que incluso si Senjuasirama está muerto, sus células todavía están vivas y permanecen sorprendentemente enérgicas y agresivas. Incluso después de que Uchiha Madara trasplantara las células de Senjuasirama, la cara de Senjuasirama creció en su pecho, tal como dice el dicho. Si lo amas, tatua su cabeza en tu pecho, Uchiha Madara es muy bueno. Tsunade, que estaba a su lado, siguió observando el experimento de Uchiha Kyuusan y, cuando comenzó el experimento de Uchiha Kyuusan, su corazón fluctuaba cada vez más. Tsunade también siguió mordiéndose los labios rojos con los dientes para reprimir su emoción. Capítulo 153 Capturar Tsunade Después de experimentar con la capacidad curativa de Mugi, Uchiha Kyuusan asintió con satisfacción. Mientras tenga esta habilidad, será completamente imposible que el enemigo lo mate a menos que busque activamente la muerte. En ese momento, Uchiha Kyuusan de repente vio a Tsunade mirándolo. Uchiha Kyuusan parecía haber encontrado un amigo ante quien presumir y saludó a Tsunade. Hermana Tsunade, venga rápido, le mostraré algo interesante. Tsunade respiró hondo, reprimió la inquietud en su corazón, caminó hacia el lado de la colina Uchiha, estiró la cara y parecía estar bromeando. ¿Qué es algo divertido? Uchiha Kyuusan de repente vio la bonita cara de Tsunade tan cerca y su bonita cara lo sacudió. Rápidamente apartó la mirada. Inesperadamente, sus ojos volvieron a caer en un profundo barranco. Uchiha tosió secamente, ocultando su pánico, y rápidamente cambió de tema. Hermana Tsunade, voy a presentar un espectáculo que no ha visto en mucho tiempo. Si le gusta, simplemente bésame. ¿Cómo pudo Tsunade no ver el pánico de Uchiha, pero ella no lo expuso, sin mencionar que tampoco le importaba? Al mirar a Uchiha jugando una mala pasada, Tsunade asintió con una sonrisa. Mientras te desempenes bien, definitivamente te daré una oportunidad. Uchiha Kyuusan recibió la respuesta de Tsunade y dio dos pasos hacia adelante. Frente a un gran espacio abierto frente a él, hizo un sello con la mano con el que Tsunade estaba muy familiarizado. Estilo de madera. El nacimiento del mundo de los árboles. Vi densas ramas brotando del espacio abierto frente a la colina Uchiha en un instante, creciendo más y más rápidamente. Estos árboles eran completamente herméticos y formaron un bosque en muy poco tiempo. Su escala era tan grande que no se podía imaginar. Se lo lejos que está Yamato. Aunque Tsunade tuvo una premonición del ninjutsu que Uchiha quería usar, todavía estaba profundamente sorprendido cuando Uchiha usó el estilo de madera, el nacimiento del mundo de los árboles, porque el efecto y el poder de este estilo de madera eran simplemente increíbles. Era exactamente igual al que usaba su abuelo Senjuasidama, lo que hizo que Tsunade cayera en un sentimiento irreal. Tsunade se tapó la boca con fuerza con su mano derecha, pero no pudo evitar que las lágrimas en sus ojos empañaran el mundo. Los ojos de Tsunade no parpadeaban, mirando con avidez la escena frente a ella. Este era el ninjutsu característico de su abuelo, aunque Senjuasidama también tiene otros poderosos ninjutsu estilo madera, pero su ninjutsu más utilizado es el mundo de los árboles. Debido a que el ninjutsu de Three World Advent es un ninjutsu de control, el bondadoso Senjuasidama no podía soportar matarlos con cada movimiento, por lo que usó este ninjutsu, que puede detenerlos sin dañarlos. Uchiha miró el mar de árboles frente a él y asintió con satisfacción. Esta vez estaba muy satisfecho con el poder del ninjutsu. Finalmente tenía el auténtico ninjutsu o de estilo y el poder del Senjuasidama original. Dándose la vuelta y acercándose a Tsunade, Uchiha Kyushan dijo de manera algo llamativa. «Hermana Tsunade, ¿cómo estás? ¿Estás sorprendida?» Tsunade miró al niño grande frente a ella con expresión aturdida. Después de todo, tenía las mismas habilidades especiales que el abuelo de Tsunade. Tsunade ya no pudo reprimirse y se arrojó a los brazos de Uchiha Kyushan como un bebé que regresa a su nido. Luego, ofreció apasionadamente sus labios rojos y su respiración se volvió extremadamente corta. Uchiha Kyushan quedó atónito por un momento cuando vio a Tsunade arrojarse a sus brazos. No esperaba que la hermana Tsunade fuera tan proactiva. Sin embargo, Uchiha Kyushan quedó atónito por menos de un segundo e inmediatamente respondió con entusiasmo como un reflejo condicionado. Hermana Tsunade. Uchiha Kyushan y Tsunade eran desinteresados, como si se desahogaran, los dos dedicaron mucha pasión y los pequeños elfos en sus bocas también se perseguían, chupaban y entrelazaban. Poco a poco, Uchiha Kyushan ya no pudo controlarse más. Sacó la mano del dobladillo de su ropa y la siguió agarrando con fuerza, y luego la agarró con fuerza. Justo cuando los dos habían estado enredados durante mucho tiempo y estaban a punto de perder el control, Uchiha Kyushan recobró el sentido por primera vez y comprendió que el entorno aquí no era el adecuado. Después de todo, era su primera vez con Tsunade. Con un pensamiento en mente, Uchiha cargó a Tsunade y se teletransportó a su habitación en la villa. Tsunade también era muy sensible a los cambios instantáneos en el medio ambiente. Simplemente abrió los ojos y miró las colinas Uchiha, y luego se sumergió nuevamente en ellas. Uchiha Kyushan hizo esto y aquello. Después de un tiempo, la ropa de Tsunade fue arrojada al suelo, y luego la ropa de Uchiha Kyushan también fue arrojada sobre él una por una. Debido a que los movimientos de Uchiha Kyushan y Tsunade eran demasiado intensos, esto provocó que la cama de madera originalmente sólida chirriara sin parar. Tsunade es rica y tiene la sangre del clan Senju, mientras que Uchiha Kyushan acaba de adquirir el cuerpo de un sabio y posee una enorme vitalidad. Esto hará que ambos se encuentren con buenos talentos y rivales, lo que hará que la habitación cruje. El sonido siguió sonando. Los dos ejércitos lucharon entre sí y lucharon entre sí. Tsunade se enfrentó al poderoso enemigo y nunca se rindió. Gritó fuerte y trató de abrumar a su oponente con impulso. Ante todo esto, Uchiha Kyushan sólo pudo luchar. Al final, Tsunade aún fue derrotada por el cuerpo inmortal de Uchiha Kyushan. Su voz se volvió ronca y su cabello se desmoronó. Al final, levantó las manos y se rindió. Uchiha Kyushan vio a Tsunade pelear por primera vez y también se rindió cuando vio cosas buenas. Sin embargo, aunque se rindió cuando se sintió bien, al final, la guerra terminó, Tsunade se rindió y Uchiha Okayama ganó por casualidad. El verdadero ganador se decidirá en la próxima guerra. Cuando la tormenta finalmente amainó, Uchiha Kyushan estaba muy satisfecho con su victoria, sosteniendo sus trofeos y palpándolos con cuidado. Tsunade también se despertó del impulso de hace un momento, y sabía en su corazón que tarde o temprano no podría escapar del alcance de Uchiha Kyushan. Sin embargo, ella también quería familiarizarse primero con el otro y cultivar la relación entre los dos. Entonces, ella podría aceptarlo. Sin embargo, Tsunade no esperaba rendirse tan rápido. Debido a que volvió a ver el wo-o destile de su abuelo Senjuashirama, su estado de ánimo se agitó un poco. Originalmente, cuando se enfrentó a la solicitud de un verso de Uchiha Kyushan, planeó darle una pequeña recompensa. Inesperadamente, después de recompensa tras recompensa, se recompensó a sí mismo. Justo cuando Tsunade acababa de terminar de pensar en esto, Uchiha Kyushan se recuperó porque su vitalidad era demasiado fuerte y dijo un poco avergonzado. Hermana Tsunade, tengo que molestarla de nuevo. Frente a este tipo con vitalidad pervertida, Tsunade suspiró impotente y se inclinó hacia adelante. El crujido en la habitación comenzó de nuevo. A Capítulo 154 La Mejora de Susanoo Cuando Tsunade salió del espacio y regresó de puntillas a la habitación donde se alojaba, ya estaba oscuro. De hecho, era apenas medianoche cuando Uchiha Kyushan copió la sangre del clan Senju en Tsunade y luego la fusionó para obtener el cuerpo de un sabio. Si Tsunade regresa a esa hora, aún podrá dormir bien y no retrasará el día siguiente en absoluto. Sin embargo, después de que Uchiha Kyushan obtuvo el cuerpo inmortal con la ayuda de Tsunade, ambos estaban muy emocionados, por lo que hicieron algo incontrolablemente. Además, la condición física de ambos es inhumana y Uchiha Kyushan tiene el cuerpo de un sabio. Incluso si se le permite luchar durante tres días y tres noches, no se cansará. Por lo tanto, cuando los dos se encontraron con sus oponentes y con buenos talentos, se volvieron inseparables el uno del otro. Más tarde, los dos pelearon muchas veces. Si Tsunade no hubiera estado preocupado por no poder explicarle claramente a Shizune, por lo que regresó de mala gana, ninguno de los dos habría sabido cuando salir del espacio. Al cuando Tsunade entró silenciosamente a la habitación, encontró a Shizune durmiendo en la mesa de su habitación. Tsunade no se atrevió a molestarla, silenciosamente se acercó a la cama y se metió en la cama. En ese momento, Shizune levantó la cabeza confundido y miró a Tsunade que acababa de acostarse. Bueno, Tsunade-sama, ¿has vuelto? El corazón de Tsunade se alegró inmediatamente cuando Shizune se despertó. Al escuchar las palabras de Shizune, fingió que acababa de despertarse y dijo con impaciencia. Regresé hace mucho tiempo, pero vi que dormías profundamente. No te molesté, solo vuelve a dormir. Cuando Shizune escuchó las palabras de Tsunade, no pudo evitar hacer una pausa mientras se frotaba los ojos. No sabía cuántas veces se despertó durante la noche y lo único que vio fue una cama vacía. ¿Cómo pudo Lord Tsunade haber regresado tanto tiempo? Shizune abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ya había descubierto el carácter del maestro Tsunade y sabía que si la exponía ahora, ella sería la desafortunada, así que se tragó todas las palabras que tenía en la boca. Shizune se sintió aliviada cuando esperó a que Tsunade regresara. Después de saludar a Tsunade, ella volvió a descansar pacíficamente. Aunque Shizune también tenía curiosidad sobre a dónde fue Tsunade-sama esa noche, también sabía que si le preguntaba, él moriría miserablemente. Después de que Shizune se fue, Tsunade se sintió aliviada. Sabía que me había engañado a mí mismo. Pensando en esto, Tsunade no pudo evitar apretar los dientes y susurrar. Maldito Uchiaki Usan, dile que se dé prisa, dile que se dé prisa, simplemente no termina rápidamente y casi pierdo a mi maestro. Ah, después de que Tsunade terminó de murmurar, también sintió sueño. Sin embargo, Tsunade no durmió nada esa noche. Primero, ayudó a Uchiaki Usan a completar la transformación del cuerpo inmortal y luego luchó con Uchiaki Usan en medio de la noche. Aunque la condición física de Tsunade estaba bien, no pudo soportar el tormento de Uchiha Okayama, por lo que Tsunade cayó en un sueño profundo poco después de acostarse en la cama. En ese momento, Uchiaki Usan estaba en el espacio, experimentando con su cuerpo inmortal con gran interés. Ya sabes, cuando obtuvo el cuerpo inmortal por primera vez anoche, Uchiaki Usan se sintió atraído por Tsunade antes de que pudiera sentirlo con cuidado. Hice algunas cosas y trabajé duro toda la noche. Uchiaki Usan también despidió a Tsunade para que tuviera tiempo de estudiar el cuerpo sabio y la relación entre el cuerpo sabio y el eterno manje Kim Sharingan. Entre los ninjas de Lokage, sólo unas pocas personas tienen el cuerpo de un sabio, incluido el sabio de los seis caminos, el hijo menor del sabio de los seis caminos, Asura, y Senju Asirama. La razón por la que Senju Asirama puede competir con Uchiha Madara, que posee el eterno manje Kim Sharingan, es por su cuerpo sabio. El cuerpo del inmortal es diferente del Sharingan. Sharingan tiene una ruta de actualización clara. Un Magatama, dos Magatama, tres Magatama, manje Kim Sharingan y eternal manje Kim Sharingan. A través de ciertos métodos, Sharingan puede alcanzar el nivel de Indra, el hijo mayor del sabio de los seis caminos original. La altura poseída. Eternal manje Kim Sharingan. En cuanto al cuerpo inmortal, sólo Asura y Senju Asirama lo poseen. Senju Asirama lo posee porque es la reencarnación de Asura. Por eso el cuerpo inmortal es tan raro y hay tanta gente que quiere obtener su poder. Sin embargo, sin excepción, siempre que las personas que obtienen parte del cuerpo inmortal tengan el avatar de Senju Asirama, esto significa que ilustra la naturaleza dominante y agresiva del cuerpo inmortal. Y Uchiha Kyaosan también mejoró su cuerpo al cuerpo de un sabio copiando el estilo de madera de Yamato, la sangre del clan Uzumaki y la sangre del clan Senju. Ah, en ese momento, Uchiha Kyaosan estaba mirando las indicaciones del sistema de ayer. Como ayer hubo algo importante y fue en un momento crítico, Uchiha Kyaosan decidió hacer la vista gorda a las indicaciones del sistema y las siguió por completo. Después de todo, esa es la chica de sus sueños. La liberal Tsunade, nadie se confundirá cuando la conozca. Felicitaciones al anfitrión. Después de las pruebas, se descubrió que debido a que el anfitrión obtuvo el cuerpo del inmortal, el manjequín sharingan eterno del anfitrión fue nutrido y nutrido por el cuerpo del inmortal, lo que fortaleció su evolución. El manjequín sharingan eterno del anfitrión ha evolucionado hasta su punto máximo. Felicitaciones al anfitrión. Eternal manjequín sharingan ha evolucionado hasta su punto máximo. El poder de la pupila del sharingan se ha duplicado, el poder mental del anfitrión se ha duplicado y el tiempo de enfriamiento de la técnica de la pupila se ha reducido a la mitad. Felicitaciones a Ost. Desde que Ost obtuvo el cuerpo inmortal y sharingan ha evolucionado hasta su punto máximo, los dos se complementan y le permiten a Ost obtener una nueva recompensa. El poder de Dios. Susanoo ha superado el nivel más alto y ha alcanzado el quinto. Etapa, Fatianxianuti. En el basado en el Susanoo de cuatro etapas, ha logrado un aumento diez veces, llevando la altura de Susanoo a una altura sin precedentes. Uchiaki Aoshan también chasqueó la lengua cuando vio las indicaciones del sistema. No esperaba que el cuerpo inmortal y el eterno manjequín sharingan explotaran con un poder tan poderoso cuando se unieran. Esto es diez veces mayor que el Susanoo ordinario, lo que significa que sólo su altura ha alcanzado la altura del arte sabio estilo de madera verdaderos miles de manos que alguna vez usó Senjuas y Rama. Esta altura es casi la misma que la de diez colas. Atrapar nueve colas es como atrapar un pollo. Puedes aplastar accidentalmente a nueve colas hasta matarlo. De esta forma, Uchiaki Aoshan tendrá el capital para competir con Ten Tiles. En ese momento, incluso si Uchiha Obito convoca a la estatua de Gedo, Uchiaki Aoshan lo empujará al suelo y lo golpeará salvajemente. En ese momento, Uchiaki Aoshan tenía un pensamiento en mente y preguntó. Sistema, ¿cuándo se actualizará mi sharingan a Rimegan? Capítulo 155. ¿Cómo abrir Rinnegan? Uchiaki Aoshan preguntó. Sistema, ¿cuándo se actualizará mi eternal manje Kim Sharingan a Rinnegan? Volviendo a Ost, el eternal manje Kim Sharingan de Ost no se puede actualizar a Rinnegan porque Ost carece de las condiciones necesarias para actualizar Rinnegan. Uchiaki Aoshan se sorprendió mucho cuando escuchó las palabras del sistema, porque en su impresión, Uchiha Madara confió en un trozo de carne y sangre de Senjuas y Rama para fusionarse en su propio cuerpo, y pudo activarlo cuando estaba a punto de morir. De vejez. Rinnegan, y luego intercambió su Rinnegan por Nagato, que tenía sangre de Uzumaki, y también entrenó a Uchiha Obito en preparación para su posterior resurrección. Es por eso que Uchiaki Aoshan se sorprendió, porque sentía que ya tenía las mismas condiciones que Uchiha Madara, y todavía tenía un cuerpo completamente sabio, por lo que debería haberse despertado más rápido que Uchiha Madara. Ante la pregunta de Uchiha Kiyusan, el sistema le dio una respuesta detallada. Volviendo al anfitrión, porque Uchiha Madara es la reencarnación de Indra y tiene el chakra de Indra en su cuerpo, y Senjuas y Rama es la reencarnación de Asura, entonces cuando Uchiha Madara trasplanta la carne y la sangre de Senjuas y Rama, equivale a poseer ambos. El chakra de Indra y Asura le permitió despertar al Rinnegan más básico después de décadas. Uchiha Kiyusan se tocó la barbilla. Realmente no esperaba que las identidades de Uchiha Madara y Senjuas y Rama fueran tan complicadas, y la condición para el despertar de Rinnegan era poseer el chakra de Indra y Asura. Cuando tuvo dudas y preguntó al sistema, Uchiha planteó su propia pregunta. ¿Por qué sólo el chakra que posee tanto a Indra como a Asura puede despertar el Rinnegan? Vuelve con el anfitrión, porque Indra y Asura son los hijos del sabio de los seis caminos. Heredaron los ojos inmortales y el cuerpo inmortal del sabio de los seis caminos respectivamente, que son el chakra del atributo Jin original y el chakra del chakra del atributo Jan. Ellos sólo puedo poseerlos al mismo tiempo. Los dos, los dos se fusionan para formar el poder de todas las cosas, y sólo entonces se puede abrir Rinnegan. Uchiha Kiusan no esperaba que despertar un Rinnegan fuera tan problemático, por lo que preguntó con impaciencia. ¿Esto es demasiado problemático, qué más puedo hacer? Hay cinco métodos, de fácil a difícil, que el anfitrión puede elegir. 1. Obtenga el chakra de Indra y Asura, que es catalizado por la ayuda del anfitrión del sistema. Se espera que el Rinnegan se pueda abrir en dos años. En segundo lugar, recopile los chakras de One-Tile a Nine-Tiles y deje que el sistema ayude al anfitrión a integrarse. Se espera que Rinnegan se habrá en tres años. En tercer lugar, capture al propietario del Rinnegan, Nagato. El anfitrión copiará y aprenderá las habilidades oculares de Rinnegan, y luego el sistema catalizará la integración. Se espera que el Rinnegan se habrá en tres años. Ad 4. Reúne todas las bestias con colas, usa la estatua de Gedo para absorber las bestias de nueve colas, resucita de diez colas y conviértete en Hinchcreti de diez colas. El anfitrión también puede obtener Rinnegan. En quinto lugar, siembra un grano de mijo en primavera y cosecha diez mil granos en otoño. Planta un árbol sagrado en el mundo ninja. Después de obtener el fruto del árbol sagrado, si el anfitrión se lo come, puedes obtener directamente el Rinnegan de los nueve Magatama. Uchiaki Usan miró los métodos enumerados en el sistema y las comisuras de su boca se torcieron ferozmente. Los primeros estuvieron bien, y con la fuerza de Uchiaki Usan, aún se podían hacer, pero los dos últimos fueron demasiado. O iniciar la cuarta guerra ninja, o directamente exterminar este planeta, especialmente este último. Incluso si Uchiaki Usan puede hacerlo, para entonces todos en todo el planeta estarán muertos. ¿Debería Uchiaki Usan ir a buscar al clan Tsutsuki? ¿Jugar? De hecho, la fuerza actual de Uchiaki Usan ya se encuentra en la cima del mundo ninja. Incluso si Uchiha Madara resucita, no hay nada que pueda hacer al respecto. Mientras Uchiaki Usan esté dispuesto, Uchiha Madara y Uchiha Obito nunca podrán reunir las bestias con cola y resucitarlas. Tentiles, luego enciende Infinite Tsukuyomi. Sin mencionar la fuerza de Uchiaki Usan, solo diga que si Uchiaki Usan atrapa directamente a tres colas y lo arroja a su espacio, se hará de una vez por todas, de modo que las bestias de nueve colas nunca podrán reunirse. Sin embargo, Uchiaki Usan no puede hacer esto porque todavía tiene que considerar el futuro. En unos 20 años más, la gente del clan Tsutsuki puede encontrar su camino a este planeta. Para entonces, si la fuerza de Uchiaki Usan se ha detenido, ¿cómo podrá resistir la invasión del enemigo? Es más, en el mundo ninja actual, de hecho, también hay un Tsutsuki escondido, pero mientras no salga a causar problemas, Uchiaki Usan no lo molestará. Entre las diversas formas de activar el Rinnegan, la primera es la más fácil, porque junto a él hay reencarnaciones ya preparadas de Indra y Asura, Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto, y sucede que la técnica de la pupila de Uchiaki Usan, el ojo de la replicación. Después de que su manje Kim Sharingan se actualice a eternal manje Kim Sharingan, puede copiar el blood successor Gnocchi Chakra como Indra Asura. Es decir, Uchiaki Aosan ya conocía de antemano la reencarnación de Indra y Asura. De lo contrario, ¿a dónde irías para encontrar su reencarnación en el vasto mar de personas? Y cuando se vuelvan famosos, incluso si saben que son las reencarnaciones de Indra y Asura, con su fuerza, me resultará difícil controlarlos. Hablando de eso, sólo con ayuda sistemática pudo convertir su Sharingan en un Rinnegan en sólo dos años. Si Uchiha Madara lo supiera, no sé cuán envidioso sentiría. Después de todo, era una fusión. Le tomó varias décadas, pero más tarde en la vida, abrir Rinnegan. Sin embargo, Uchiaki Aosan no tiene prisa ahora. Después de todo, acaba de conseguir a Tsunade y se puso a trabajar en otras cosas. No le pidas perdón a Tsunade. Incluso siente lástima de sí mismo. Además, le prometió a Tsunade ayudarla antes. ¿Cómo podría retractarse de lo que prometió de continuar el linaje del clan Senju? Uchiaki Aosan dijo que simplemente estaba ayudando, y definitivamente no era porque estuviera codicioso por la belleza de Tsunade. Después de que Uchiaki Aosan determinó la dirección del desarrollo futuro, descansó en paz. Después de todo, anoche trabajó duro toda la noche. Aunque ahora estaba en el cuerpo de un inmortal, su espíritu todavía estaba un poco cansado, por lo que sólo podía descansar bien. Sólo cuando peleas de noche puedes tener un mejor rendimiento. Entonces, en este día, sólo Shizune deambulaba aburrida por la casa, mientras que Uchiha y Tsunade recuperaban el sueño en el alojamiento y el espacio respectivamente. Y cuando cayó la noche, cuando Tsunade estaba descansando, Uchiaki Aosan también apareció frente a Tsunade y Shizune a tiempo. Por supuesto, como ya era de noche, Uchiaki Aosan, Tsunade y otros ya no fueron al casino, sino que fueron a la tienda de vinos a tomar una copa juntos. A Capítulo 156. La anormalidad de Gao Tianyuan. La calle Tangshu es de hecho un famoso lugar de consumo en el País del Fuego. Hay casinos, pubs, baños públicos y otros lugares de consumo por todas partes, lo que hace que la calle Tangshu sea bastante animada por la noche. Después de que Uchiaki Aosan, Tsunade y otros encontraron una tienda de vinos para tomar una copa, comenzaron a caminar por las calles brillantemente iluminadas de la calle Tangshu. De hecho, Tsunade ha visitado el mercado nocturno de la calle Tangshu innumerables veces, pero esta vez con la compañía de Uchiaki Aosan, tiene una sensación diferente. Cuando fui de compras en el pasado, aunque Shizune estaba conmigo, todavía me sentía un poco solo. Pero ahora con Uchiaki Aosan a su lado, se siente mucho más cómodo que antes, e incluso la sonrisa en su rostro es mucho más brillante que antes. Por la noche, en plena noche, cuando Shizune también regresaba a su habitación para descansar, Tsunade no necesitaba que Uchiaki Aosan la convocara. Después de dejar un clon de sombra en la habitación, Tsunade tomó la iniciativa de activar la marca espacial en su pecho y entró en la isla espacial. Tsunade miró a su alrededor y miró a Uchiaki Aosan que estaba esperando junto a él con cierta confusión. ¿Es mi imaginación? ¿Por qué siento que tu isla se ha hecho más grande? Uchiha miró a Tsunade con una sonrisa, sus ojos llenos de afecto. ¿Leíste bien? Esta isla es más del doble de grande que la última vez que viniste aquí. Con el área actual de mi isla, puede acomodar es más que suficiente para que 20.000 personas vivan de él. Tsunade se sorprendió cuando escuchó las palabras de Uchiaki Aosan. ¿Puede tu isla expandirse por sí sola? Uchiaki Aosan asintió, con un significado inexplicable en su tono. Sí, cuando desperté por primera vez la técnica del alumno Takamaga Ara, el área de esta isla era en realidad sólo una décima parte de su tamaño actual, apenas suficiente para los residentes de un pequeño pueblo vida. Sin embargo, después de la mejora continua de mi manje Kim Sharingan, el área de la isla también se expande constantemente. Cuando obtuve el cuerpo inmortal ayer, el Sharingan también recibió ciertos beneficios, por lo que la isla se ha más que duplicado nuevamente. Es suficiente para que vivan más de 20.000 personas, y la isla ahora tiene suficiente superficie para que estas personas cultiven y construyan casas. Como dice el refrán, si hay más de 10.000 personas, no hay límite, y mucho menos una isla en la que puedan vivir 20.000 personas. Es decir, Tsunade está parado en el punto más alto de toda la isla, por lo que puede ver el área y los límites de la isla. Si se para en ella, en otros lugares, es difícil calcular el tamaño de la isla. Tsunade entiende lo que significa Uchiaki Aosan. La isla que posee ahora puede construir completamente un país pequeño. En esta isla no faltan recursos vivos, pero no hay animales ni humanos. Si Uchiaki Aosan está dispuesto, puede vivir completamente como un rey por su cuenta. Adicción. Tsunade levantó la cabeza y miró a Uchiha a los ojos. Entonces, ¿qué piensas? Uchiaki Aosan negó con la cabeza, pero miró hacia arriba. Esta isla no es tan simple. Puedo sentir que debería haber algo más sobre esta isla, pero no lo sabía antes. Desde que obtuve el inmortal después de tomar el cuerpo, ya puedo sentirlo claramente, sin embargo, con mi fuerza actual, no puedo tocarlo. Siento que si mi Sharingan se acerca, podré tocarlo. Debería ser una oportunidad para mí de convertirme en un ser más grande. Adon que Tsunade es la mujer que ha estado con Uchiaki Aosan durante el menor tiempo, Uchiaki Aosan está dispuesta a compartir algunas cosas con ella, porque la visión y la experiencia de Tsunade están mucho más allá de las de otras mujeres en Uchiaki Aosan. Incluso si ella no puede darle consejos y ayuda a Uchiaki Aosan, al menos puedo entender las colinas Uchiha actuales. Uchiaki Aosan miró hacia la cima de la isla y sintió la leve presión que provenía de ella. Creía que cuando su eterno manje Kim Sharingan ascendiera a Rinnegan, podría tocarlo. Uchiaki Aosan miró a Tsunade junto a él, pero lo que encontró fueron los ojos preocupados de Tsunade. No pudo evitar sonreír, abrazó suavemente a Tsunade en sus brazos y lo consoló con una sonrisa. Está bien, hay algo escondido arriba. Solo debería ser bueno para mí y no causarme ningún daño. Tsunade no resistió el abrazo de Uchiaki Aosan y le permitió sostenerla en sus brazos. Después de escuchar las palabras de Uchiaki Aosan, Tsunade dijo inocentemente. No estoy preocupado por ti, solo me preocupa que si no completas tu misión y huyes. ¿A quién encontraré entonces? Uchiaki Aosan también era muy consciente de la ocasional arrogancia de Tsunade. Su tono era como convencer a un niño y dijo. Está bien, está bien, primero completemos la tarea, ¿de acuerdo? Después de decir eso, sin esperar a que Tsunade reaccionara, Uchiaki Aosan sostuvo a Tsunade en sus brazos y se teletransportó a la habitación de la villa donde pelearon ayer. Solo entonces Tsunade reaccionó y gritó. Espera, espera, aún no he terminado de hablar, a Uchiaki Aosan no le importaba la arrogancia de Tsunade. Después de poner a Tsunade en la cama, la besó y bloqueó todas las palabras que dijo Tsunade. Haz no mucho después, la arrogante Tsunade también respondió lentamente, y la familiar voz chirriante sonó en la habitación nuevamente, ocasionalmente mezclada con los gritos agudos de Tsunade y los sonidos ahogados de no más, no más. Luego hubo una escena familiar. Cuando casi amanecía, Uchiaki Aosan envió al desaliñado Tsunade de regreso a través de la marca espacial que dejó en la habitación de Tsunade. Después de una noche agotadora, Tsunade cayó en un sueño profundo después de quitarse el clon de sombra. Se fue a dormir, haciendo la vista gorda ante Shizune que vino a verla por la mañana, y dueñó hasta el mediodía antes de levantarse. De esta manera, durante más de una semana, Uchiha y Tsunade vinieron aquí así, pero Shizune estaba un poco desconcertada por los cambios de Tsunade-sama. Simplemente sentía que Tsunade había tenido mucho sueño estos días y le preocupaba que algo andará mal con su cuerpo. Y se lo mencionó a Tsunade con cierta preocupación. Después de que Tsunade mirara silenciosamente al culpable a su lado, Uchiha o Uyama, varias veces, le respondió a Shizune, asegurándole que había estado practicando una técnica secreta en los últimos días y que se había vuelto un poco somnoliento, lo que alivió a la preocupada Shizune. También hizo reír a Uchiaki Usan, que estaba observando la emoción a un lado. Sin embargo, en los últimos días, Uchiaki Aosan no sólo acompañó a Tsunade, sino que también se tomó el tiempo de regresar a Konoha para ver a la hermana embarazada Mikoto y consolar a Uzuki Yugao y, por cierto, también se encargó de los secretos ocultos de Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto. Indra y Asura Chakra copiaron e iniciaron la cuenta regresiva para la evolución de su eterno manje Kim Sharingan. Afortunadamente, no fue muy cruel y prohibió el uso de técnicas de pupila durante la evolución, para que la efectividad de combate de Uchiaki Aosan no disminuyera. Y justo cuando Uchiaki Usan había estado acompañando a Tsunade durante más de una semana, Uchiha Fugaku, quien fue enviado al país tierra por Uchiaki Usan, finalmente hizo algún movimiento. A capítulo 157 La elección de Uchiha Fugaku Uchiaki Aosan, que estaba tomando una copa con Tsunade, simplemente se llevó el vaso a los labios cuando de repente sintió que la huella espacial que había dejado a los demás estaba siendo estimulada suavemente. Este fue también el código que dejó para que estas personas acudieran a él si sucedía algo. Cuando llegue el momento, podrán estimular la marca espacial que les dejó de acuerdo con las reglas, para que puedan apresurarse. Uchiaki Usan se concentró en distinguirlo, y fue Uchiha Fugaku quien fue enviado al reino tierra por él. Si calculó el tiempo, Uchiha Fugaku en este momento debería haber llegado a Iwagakure del reino tierra. Uchiaki Aosan no se demoró, bebió el vino que sostenía, sonrió a Tsunade que estaba apoyado en él y dijo, Tsunade, de repente recordé que hay algunas cosas con las que lidiar, bebe primero y espera. Yo iré. De nuevo a usted. Después de que Tsunade escuchó las palabras de Uchiaki Usan, su cuerpo se puso rígido por un momento y luego volvió a la normalidad. Después de sentarse derecho, fingió indiferencia y dijo, si tienes algo que hacer, ve y hazlo. Después de decir eso, ni siquiera miró a Uchiha y de si simplemente bebió allí solo. Shizune por otro lado no se atrevió a decir una palabra. Después de una semana de observación, Shizune ya había descubierto que algo andaba mal entre Tsunade-sama y Uchiaki Usan. Las dos personas se acercaron sin darse cuenta durante sus interacciones normales. Movimiento, cuando Tsunade-sama está borracho, no puede controlarse y se apoya directamente en el cuerpo de Uchiha o Uyama. Hada de más, cuando Tsunade-sama estaba apoyado en él, Shizune también vio a Uchiaki Usan poner su mano sobre Tsunade-sama en un lugar indescriptible, y Tsunade-sama no reaccionó excesivamente. Por lo tanto, Shizune ya había descubierto la relación anormal entre Tsunade-sama y Uchiaki Usan, pero Tsunade-sama no dijo nada al respecto, así que simplemente fingió no saberlo. Cuando Uchiha vio a Tsunade, un tanto arrogante, no le importó Shizune, que estaba viendo el programa a su lado. Amorosamente extendió su mano para frotar el suave cabello rubio de Tsunade y dijo con una sonrisa, «Regresaré pronto después de terminar mi trabajo. Déjame, te acompañaré por separado». Dicho esto, Uchiaki Usan dividió un clon de madera para quedarse y usó directamente la técnica del alumno Takamagara para regresar al espacio. Aunque el clon de Uchiaki Usan estaba con ella, el estado de ánimo de Tsunade todavía estaba un poco bajo, no sólo por la partida de Uchiaki Usan, sino también por las propias razones de Tsunade. De repente descubrió que confiaba cada vez más en Uchiaki Usan. Respecto a su partida, me sentiría incontrolablemente deprimido. Tsunade notó el cambio en sí misma y su estado de ánimo empeoró aún más. La pequeña Shizune transparente miró a Tsunade-sama todavía bebiendo una taza tras otra, y no se atrevió a decir nada. En realidad, no tenía ninguna objeción a que Tsunade-sama encontrara a Uchiha o Kayama como compañero, a pesar de que ella era el exnovio de Tsunade-sama, Kato Dan. Sobrina, pero se puede decir que fue criada por Tsunade-sama. Su afecto por Tsunade ha superado durante mucho tiempo el de su tío, que murió hace mucho tiempo. Entonces Shizune espera que Tsunade-sama encuentre otro compañero de vida, y esta repentina aparición de Uchiha Kiusan es sobresaliente en todos los aspectos excepto en ser más joven. Shizune también está feliz de ver que esto suceda. Después de todo, en su opinión, en términos de edad, fue Tsunade-sama quien se aproveyó. Uchiha Kiusan no sabía nada de los 99 pequeños de Shizune. Luego de ingresar al espacio, no perdió el tiempo. Sintió con cuidado la marca espacial de Uchiha Sugaku y fue directamente allí. ¡Ah! País-tierra, en un bosque no lejos de Iwagakure. Uchiha Sugaku está observando atentamente el entorno circundante, en caso de que alguien de Iwagakure venga aquí de repente. En ese momento, una persona apareció de repente junto a Uchiha Sugaku. En el bosque con poca luz, daba tanto miedo como un fantasma. Uchiha Sugaku también vio inmediatamente la repentina aparición de la figura, pero su reacción fue la contraria. Cuando vio la figura, suspiró aliviado y obviamente se relajó. Era obvio que había reconocido a esta persona. Después de que Uchiha Sugaku llegó a este bosque a través de la marca espacial de Uchiha Sugaku, inmediatamente observó el entorno circundante, encontró un lugar aleatorio y marcó una marca espacial. Después de marcar, Uchiha Kiyushan también vio a Uchiha Sugaku vistiendo ropa que sólo usarían los plebeyos. Frunció el ceño y dijo, Señor patriarca, su velocidad es demasiado lenta. Pasó medio mes antes de que me llamara. Ven aquí, ya sabes, ya te envié a la frontera del reino de la tierra. Uchiha Sugaku explicó, No hay manera. Esta vez estoy al acecho en Iwagakure de la tierra de la tierra. Para no atraer la atención de los ninjas de Iwagakure, me subí a una caravana que venía a Iwagakure y lo seguí hasta Iwagakure. Por eso llegó tan lentamente. Cuando Uchiha Sugaku escuchó las palabras de Uchiha Sugaku, asintió con cierta comprensión. De hecho, no tenía mucha hostilidad hacia Uchiha Sugaku, pero debido a que la hermana Mecoto ahora era su mujer, dejando que Uchiha Sugaku se quedara en la aldea, los tres estaban todos incómodos, por lo que envió a Uchiha Sugaku a usar lo que le quedaba. Calor. Uchiha Sugaku no es estúpido, conoce sus pensamientos, de lo contrario no sería amable. El líder del clan Uchiha fue inapropiado y salió a explorar el camino para Uchiha Kiusan. Después de que Uchiha Sugaku le contó a Uchiha Kiusan aproximadamente la información sobre Iwagakure, esperó en silencio a que Uchiha Kiusan tomara su propia decisión. Después de pensarlo, Uchiha Sugaku miró a Uchiha Sugaku parado frente a él, sonrió y dijo, líder del clan, ¿quieres volver a Konoha para descansar o ir a la isla Whirlpool para ver el estado de la construcción de nuestro clan Uchiha? ¿O seguirás ayudándome a ir a la aldea Nupeshinobi en la tierra del trueno? Uchiha Kiaosan ha tomado una decisión. No permitirá que Uchiha Sugaku vuelva a ver a la hermana Mekoto en esta vida. Si Uchiha Sugaku decide regresar a la aldea de Konoha, le permitirá hacer lo que su hijo hará en el futuro, vagar afuera por el resto de su vida. El rostro ligeramente desgastado de Uchiha Sugaku se tensó. No esperaba que Uchiha Kiusan le diera la oportunidad de regresar, pero también sabía que no era apropiado que regresara a Konoha ahora, así que dijo, entonces, por favor, llévame. Envíalo a la isla Uzumaki, todavía quiero ver cómo va la futura construcción del clan de nuestro clan Uchiha. Después de descansar unos días, iré al reino del trueno. Uchiha Kiusan miró profundamente a Uchiha Sugaku, asintió, puso su mano sobre el hombro de Uchiha Sugaku y llevó a Uchiha Sugaku a la isla Uzumaki a través de la marca espacial que dejó en la isla Uzumaki. El gran anciano Uchiha Lim no se sorprendió demasiado con la llegada de Uchiha Sugaku y Uchiha Kiusan. Siempre había pensado que Uchiha Sugaku estaba en el clan de la aldea de Konoha. Esta vez simplemente vino a reemplazarlo y lo dejó regresar a Konoha para descansar. Para su la llegada es muy bienvenida. Capítulo 158 Tsuchikage, viejo Onoki Cuando Uchiha Kiusan envió al anciano que había terminado de entregar el trabajo de regreso a la tribu de la aldea de Konoha, ya era tarde en la noche. Uchiha Kiusan ya no molestó a nadie y regresó aquí directamente a través de la marca espacial que dejó cerca de Iwagakure. Aunque ya es tarde en la noche, es el momento adecuado para Uchiha Kiusan. Mientras haga un ruido lo suficientemente grande, creo que Onoki, como Tsuchikage, definitivamente vendrá a echar un vistazo e incluso tomará medidas para matar a los enemigos invasores. El propósito de que Uchiha Kiusan venga a Iwagakure es eliminar la sangre del tercer Tsuchikage, liberación de polvo y el ninjutsu que permite a las personas volar en el cielo, técnica de roca ligera y pesada. Cuando el primer Tsuchikage estableció Iwagakure, eligió con mucho cuidado y construyó la aldea en un lugar rodeado de montañas rocosas. Esta ubicación es fácil de defender y difícil de atacar, por lo que Uchiha Ires aún tendría algunas dificultades para invadir Iwagakure sin exponer su identidad. Sin embargo, Uchiha Kiusan sólo quería engañar a Tsuchikage sin invadir Iwagakure, por lo que no hubo ninguna presión. Uchiha Kiusan miró el entorno circundante y luego formó un sello con sus manos. Técnica secreta. Técnica de camuflaje e invisibilidad. Entonces, la figura de Uchiha Ires pareció volverse transparente y mezclarse con el entorno circundante. Uchiha Kiusan observó el efecto del ninjutsu en su cuerpo y asintió con satisfacción. Aunque este ninjutsu no puede ocultar el chakra en el cuerpo, su efecto en el cuerpo oculto es sobresaliente. Cuando Uchiha Ires salió del bosque y se acercó a Iwagakure, los pasos de Uchiha Ires se detuvieron. Aunque no había nada frente a él, había una barrera llamativa frente al sharingan de Uchiha Iri. Cubre todo Iwagakure. Uchiha Kiusan negó con la cabeza cuando vio esto. Parecía que Iwagakure había obtenido muchos beneficios de la operación original en el país del remolino, e incluso el límite estaba a la par con el de Konoha. Entonces, Uchiha Kiusan manifestó su propio manje Kim, cruzó la barrera directamente y marcó una marca de espacio en el interior. A través de esta marca espacial, Uchiha Kiusan pasó fácilmente la barrera de Iwagakure. Uchiha Kiusan caminó hasta un pico rocoso junto a Iwagakure. Miró a Iwagakure, que estaba muy cerca. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Uchiha Kiusan sonrió en silencio. Déjame armar un gran escándalo esta noche. Uchiha Kiusan forma un sello con sus manos y moviliza el chakra por todo su cuerpo. Estilo de malera. Clon de malera. Los cinco clones de malera se separaron directamente de Uchiha Kiusan y sus ojos cambiaron de apagados a ágiles. Uchiha Iwagin fundió a estos cinco clones una gran cantidad de chakra, y la cantidad de chakra en cada clon cumplió con los estándares de nivel KG. Los cinco clones se miraron entre sí y cada uno utilizó la técnica de transformación para transformarse en varias formas, algunas bajas, otras altas, algunas fuertes, algunas delgadas y algunas ordinarias. Después de que las cinco personas completaron su transformación, saludaron hacia su forma original, se dividieron en cinco direcciones y corrieron hacia Iwagakure. Estilo de fuego. Técnica del dragón de fuego. Se convocó a un enorme dragón de fuego, que rugió y corrió hacia adelante. Estilo de agua. Técnica de la gran cascada es como un río que fluye hacia atrás, con enormes olas, y el agua enorme fluye hacia Iwagakure con una fuerza infinita. Estilo tierra. Muralla de la ciudad. Estilo tierra sacudió las montañas por un tiempo, como si un terremoto de magnitud 10 hubiera ocurrido en un instante. El suelo se agarietaba, las casas se derrumbaban y el suelo se movía y se elevaba a voluntad, con interminables estruendos. Estilo de viento. Técnicas en Ryu Rambu en un instante, sopló un fuerte viento que podía elevar personas y objetos hacia el cielo. También estaba mezclado con miles de palas de viento, como cuchillos afilados, que soplaban hacia adelante. Ir estilo rayo, armadura estilo rayo, estilo rayo, técnica estilo chidor y la figura fuerte estaba cubierta con una llamativa armadura estilo rayo, y luego era como un dios del trueno descendiendo a la tierra, sosteniendo un enorme trueno y relámpago en su mano. Y corrió hacia adelante. Cada clon elegía invariablemente el tipo de ninjutsu que era poderoso y tenía una amplia gama de efectos. No tenía la intención de matar al enemigo, sino simplemente aumentar el área de influencia para alertar a Tsuchikage lo antes posible y hacerlo aparecer. Tsuchikage-sama, Tsuchikage-sama, hay una invasión enemiga, hay una invasión enemiga, por favor levántese rápido, Tsuchikage-onoki también se quedó dormido. Después de todo, ahora es muy mayor. Aunque su fuerza ha disminuido menos, su energía no es tan buena como antes. Aunque tiene un hijo, su personalidad es demasiado honesta y honesta para heredar su puesto. Tsuchikage se despertó inmediatamente por el sonido de la puerta tocando. Inmediatamente se puso de pie, oh, mi cintura. Tsuchikage inmediatamente cubrió su cintura. Como me levanté demasiado rápido e ignoré mi hábito habitual, me lastimé la cintura nuevamente. Las personas que esperaban en la puerta escucharon el movimiento inmediato y, sin importarles nada más, abrieron la puerta e irrumpieron. Al ver a Tsuchikage sosteniendo su cintura, sin saber lo que pasó, rápidamente se acercó y ayudó al viejo Tsuchikage a levantarse. Después de que ayudaron a Tsuchikage o noquí a levantarse, rápidamente hizo un sello. Estilo terrestre. Técnica de roca ligera y pesada. Inmediatamente después, el cuerpo de Tsuchikage pareció liberarse de la gravedad y flotó lentamente en el aire. Desde que se redujo el peso del cuerpo, el dolor en la cintura de Tsuchikage también disminuyó mucho. El anciano Tsuchikage se frotó la cintura con miedo persistente y preguntó condescendientemente al visitante. ¿Cuál es la situación específica afuera? ¿Cuántos enemigos están invadiendo? El visitante era un hombre gordo vestido con ropas de color rojo tierra y de figura redonda. Cuando se enfrentó a la pregunta de Tsuchikage, no entró en pánico. En cambio, pensó con claridad y dijo con claridad. Volviendo al señor Tsuchikage, el ataque comenzó desde el este de la aldea. Actualmente hay cinco intrusos, los cinco son maestros y todos usan diferentes ninjutsu, y sus orígenes no están claros. Tsuchikage salió volando mientras escuchaba la respuesta del gordo. Después de que el gordo terminó de responder, preguntó. ¿Dónde está la barrera? ¿Las personas en la clase de barrera no notaron nada inusual? El hombre gordo negó con la cabeza, la gente en la clase de barrera no notó la anomalía de antemano. El visitante parece haber utilizado un método desconocido para sortear la barrera. Cuando el anciano Tsuchikage escuchó las palabras del gordo, inmediatamente aceleró su velocidad de vuelo y dijo con los dientes apretados. Maldito chico, voy a hacerte pagar el precio. Notifica rápidamente a Junín en la aldea, a menos que todos estén de servicio. En departamentos importantes, reúnanse aquí. Después de eso, ignoró al gordo y salió volando por la ventana. Cuando el anciano Tsuchikage voló por los aires, también descubrió la ubicación del intruso. Ya fuera la técnica del dragón de fuego o el estilo rayo, eran muy llamativos en la noche oscura. Entonces, Tsuchikage corrió en esa dirección. Capítulo 159 Escape de polvo Técnica de eliminación de reinos original De pie sobre un pico rocoso, Uchiha y ella admiraba en silencio su obra maestra. De repente, notó una figura baja volando desde la distancia. Aunque era tarde en la noche, el lugar también estaba envuelto en la noche. La mayoría de la gente realmente no pudo encontrarlo. Onoki voló desde la distancia. Sin embargo, todo esto fue visto claramente por el eterno manje Kim Sharingan de Uchiha y... Después de todo, el clan Uchiha dependía de sus ojos para alimentarse, entonces, ¿cómo podrían ser débiles sus habilidades de observación? Cuando Uchiha Kiusan vio la figura baja en la distancia, sus ojos se iluminaron. Podía volar, y con su altura especial, no había duda de que era Tsuchikage Onoki de Iwagakure. Sin embargo, Uchiha Kiusan también tenía habilidades de camuflaje para ser invisible, por lo que no tenía miedo de ser descubierto por el anciano Tsuchikage, por lo que se quedó allí en silencio, esperando su aproximación. Dado que la situación era bastante urgente, el viejo Tsuchikage no esperó a que los junin de Iwagakure se reunieran y voló directamente usando la técnica de roca ligera y pesada. Cuando Tsuchikage vio la situación en la escena, no pudo evitar enojarse y sus ojos se abrieron como platos. Estos intrusos son todos unos malditos bastardos. Al igual que las lochas, no luchan contra los ninjas de Iwagakure. En cambio, utilizan constantemente ninjutsu a gran escala a su alrededor, como la técnica del dragón de fuego, la técnica de la gran cascada, la técnica del dragón de tierra y el río terrenal. Técnica, Aowa pagó la técnica, como si no necesitaran dinero, lo liberaron a los alrededores con todas sus fuerzas. Después de soltar uno, rápidamente corrió a otra parte por temor a ser enredado por los ninjas de Iwagakure. Justo en ese momento, destruyeron una décima parte de los edificios en Iwagakure y solo una quinta parte de las áreas afectadas. Todo esto fue visto por el anciano Tsuchikage, y estaba tan angustiado que estaba sangrando. Ya sabes, Iwagakure es diferente de Konoha. Originalmente fue construido en este rincón por seguridad. La seguridad es segura, pero la comunicación con el mundo exterior es muy difícil. Los principales ingresos provienen de los fondos aportados por los Daimyo de Arc Country y las tareas realizadas por los ninjas de Iwagakure. El desarrollo y expansión de Iwagakure no fue fácil en primer lugar. Después de los problemas causados por los invasores, los últimos años de Iwagakure fueron simplemente en vano. Esto no haría que Onoki, un Tsuchikage, vomitara sangre. Además, estos intrusos son simplemente existencias repugnantes. Sin mencionar el uso de ninjutsu a gran escala de forma gratuita, también disparan y cambian de lugar, lo que vuelve locos a los ninjas de Iwagakure que vienen aquí para perseguirlos e interceptarlos. El anciano Tsuchikage era condescendiente y podía ver con mayor claridad. Ignoró todo lo demás y primero mató a aquellos que usaban el poder más destructivo. Tsuchikage lo miró primero, luego voló directamente sobre el intruso usando eartestile. Resopló con frialdad, calculó la posición del intruso y formó sellos con las manos. Estilo terrestre. Técnica de roca ponderada. Con el ninjutsu liberado por el tercer Tsuchikage, el pequeño intruso en el suelo parecía estar presionado por una montaña. Aunque todavía se movía, lo hacía más lento. Los ninjas de Iwagakure que lo rodeaban vieron los movimientos del intruso y supieron que había sido golpeada por el ninjutsu del tercer maestro Tsuchikage. Sus ojos se iluminaron, como un gatito astuto que vio un pez acercándose a la orilla, y todos se reunieron alrededor. Usó ninjutsu con el intruso. Estilo terrestre. Pistola tulón. Estilo terrestre. Palo para robar piedras. Estilo tierra, deslizamiento de tierra. Varios ninjutsu de ataque y ninjutsu de control volaron hacia la figura del intruso bajo como polillas a una llama. El pequeño intruso rápidamente cambió su estrategia y usó un ninjutsu. Estilo terrestre. Lanza terrestre. En un instante, todo su cuerpo se volvió negro como el vidrio, que no solo resistió múltiples ninjutsus del ninja de Iwagakure, sino que también rebotó algunos de ellos, haciendo que las personas a su alrededor saltaran arriba y abajo por un momento. El tercer Tsuchikage, que volaba en el aire, vio esta escena y su barba se levantó con ira. Aunque no hay muchos junín alrededor de este intruso, tu actuación es una lástima. El tercer Tsuchikage no les dio otra oportunidad. Formó sellos directamente con sus manos y usó sus habilidades especiales. Escape de polvo. Técnica original de eliminación del reino. Vi al tercer Tsuchikage Onoki levantar las manos y un cubo translúcido apareció entre sus manos. En el centro del cubo, estalló un estallido de luz blanca que se vio obligado a disparar hacia la pequeña figura de abajo. Esta figura fue originalmente restringida por la técnica de roca ponderada. Más tarde, para defenderse del ninjutsu del ninja de Iwagakure, utilizó la técnica de lanza de tierra para hacer su cuerpo aún más pesado. Cuando se encontró con el liberador de polvo de Tsuchikage, simplemente lo esquivó. Al no hacerlo, esta luz blanca lo vaporizó directamente. Después de ver vaporizar al difícil intruso de abajo, el tercer Tsuchikage Onoki resopló y voló hacia el intruso más cercano a él. En ese momento, Uchiha Ouyama, que estaba parado en la cima de la montaña, no estaba enojado en absoluto porque el tercer Tsuchikage mató a su clon, sino que mostró una sonrisa de satisfacción. Uchiaki Aoshan cerró lentamente su eternal manje Kim Sharingan. En sólo un momento, Uchiaki Aoshan ya había usado su técnica de pupila, la pupila de copia, para combinar el ninjutsu característico del tercer Tsuchikage Onoki. Técnica de roca ligera y pesada, técnica de roca pesada y sangre. Después de la eliminación. Escape del polvo, técnica original de eliminación del reino, los he aprendido todos. Uchiha cerró los ojos, comprendiendo y digiriendo en silencio el ninjutsu que acababa de aprender. Luego, formó sellos con sus manos y usó el ninjutsu característico del tercer Tsuchikage. Estilo terrestre. Técnica de roca ligera y pesada. Después de usar este ninjutsu, Uchiaki Aoshan sólo sintió que su peso se aligeraba y luego, siguiendo sus pensamientos, Uchiaki Aoshan voló lentamente. Uchiaki Aoshan parecía haber conseguido un juguete divertido. Ya no prestó atención al tumulto en el suelo, sino que voló cada vez más alto. Uchiaki Aoshan voló cada vez más alto y siguió cambiando de dirección. En un corto período de tiempo, dominó la habilidad de volar en el cielo. Cuanto más jugaba Uchiha, más feliz se volvía y volaba cada vez más alto. Justo cuando todo Iwagakure tenía sólo el tamaño de un puño en su campo de visión, algunas imágenes y recuerdos aparecieron repentinamente en la mente de Uchiha, lo que cambió su interés de volar. Salí de ahí. Resulta que en este momento, el tercer Tsuchikage eliminó a otro intruso, el clon fue eliminado y, por supuesto, la memoria del clon volvió a la mente de Uchiaki Aoshan. Uchiaki Aoshan hizo una pausa y miró a Iwagakure abajo. Iwagakure es digno de ser una de las cinco grandes aldeas ninja. En este corto período de tiempo han llegado una gran cantidad de ninjas. Dos de los cinco intrusos han sido eliminados y los tres restantes han sido rodeados por agua. Aunque no pueden ser arrestados ni eliminados por el momento, estos intrusos ya no pueden causar grandes pérdidas a Iwagakure. Capítulo 160. La herencia de Tsuchikage. Uchiaki Aoshan miró a Iwagakure abajo y luego a la técnica de camuflaje de invisibilidad que no se había disipado en su cuerpo. Frunció el ceño levemente y pensó por un momento, luego voló hacia el edificio más obvio en Iwagakure. El edificio Tsuchikage. De hecho, el objetivo de Uchiaki Aoshan esta vez se ha logrado perfectamente. Ha aprendido todas las habilidades especiales del tercer Tsuchikage Onoki sin revelar su identidad. Sin embargo, la ociosidad es ociosidad. Dado que todavía hay tiempo y muchos ninjas del tercer Tsuchikage e Iwagakure se sienten atraídos por el este de Iwagakure, si no aprovecha esta oportunidad para pasar el rato en el edificio Tsuchikage y ver qué hay de bueno, entonces, ¿no? Ser una lástima. El clima hoy es muy bueno, sin luna y pocas estrellas, por lo que no se descubrió la colina Uchiha volando cerca del edificio Tsuchikage en el cielo. Es más, ahora tiene habilidades de camuflaje de invisibilidad en su cuerpo, lo que lo hace aún más vulnerable. Esta posibilidad se reduce al mínimo. Cuando Uchiha-Ill sobrevoló el edificio Tsuchikage, no pudo evitar reírse, porque frente a él apareció otra escena familiar. En el Sharingan de Uchiha-Ill, una barrera roja y transparente rodeaba todo el edificio Tsuchikage. El envoltorio estaba tan apretado que cualquiera que quisiera entrar quedaba bloqueado. Uchiaki Aosan repitió sus viejas habilidades y entró al edificio Tsuchikage con facilidad. Luego, Uchiaki Aosan recorrió todo el edificio sin tocar el suelo y pronto encontró la oficina de Tsuchikage. A Uchiaki Aosan simplemente extendió la mano y de repente se detuvo nuevamente. Algunos recuerdos aparecieron en su mente y otro clon fue asesinado. Uchiaki Aosan no se demoró, abrió directamente la habitación en la oficina de Tsuchikage y entró para comenzar la búsqueda del tesoro. En el camino, las colinas y montañas Uchiha abren el manje Kim Sharingan. Después de todo, mientras haya trampas o sellos, habrá rastros de la existencia de Chakra. Las colinas y montañas Uchiha que abren Sharingan las encontrarán fácilmente. Ahora, Uchiaki Aosan, que estaba flotando en el aire, frunció el ceño e inspeccionó cuidadosamente toda la oficina de Tsuchikage, porque hasta ahora, Uchiaki Aosan no había encontrado ningún rastro de Chakra en la oficina de Tsuchikage. En otras palabras, no hay nada de valor en esta sala excepto algunos archivos de oficina sin importancia sobre el escritorio. En el corazón de Uchiaki Aosan, esto es simplemente imposible. Debes saber que el edificio Tsuchikage es el lugar mejor vigilado de Iwagakure. No solo hay ninjas de Iwagakure de servicio afuera, sino que también está bien envuelto por una barrera, es decir, Uchiaki Aosan voló sobre el techo del edificio, por lo que se necesitaría mucho esfuerzo para colarse desde el suelo. ¿Entonces pusiste tanto esfuerzo en proteger un edificio vacío? Uchiaki Aosan volvió a volar alrededor de la oficina de Tsuchikage sin darse por vencido. Si aún no podía encontrar la habitación secreta, Uchiaki Aosan probaría suerte en otras habitaciones. Ad justo cuando Uchiha voló sobre la pared detrás del escritorio de Tsuchikage, de repente se detuvo y luego voló de regreso. Uchiaki Aosan volvió a mirar la pared con atención y determinó que la habitación secreta debía estar detrás de esta pared. Aunque toda la pared está perfectamente encajada y no hay fluctuaciones ni rastros de Chakra, hay algunas diferencias de color discretas en esta pared. Las diferencias de color son muy discretas. Incluso durante el día, es posible que la gente común y corriente no pueda detectarlos mientras está acostada en la pared. Es decir, Uchiha Okayama abre eternal manje Kim Sharingan, para que podamos descubrir esta sutil diferencia, de lo contrario, realmente la extrañaremos. Uchiaki Aosan presionó su mano contra la pared, pero no hubo movimiento. Luego, Uchiaki Aosan inspeccionó cuidadosamente el área alrededor del escritorio para asegurarse de que no se encontrara ningún mecanismo o similar. Uchiaki Aosan suspiró, luego tocó la técnica de roca liviana y pesada, se paró firmemente frente a la pared, luego puso su mano sobre la pared de color y la empujó con fuerza. Como esperaba, la pared se alejó lentamente bajo su fuerte empujón, revelando la habitación secreta escondida detrás de ella. En este momento, Uchiaki Aosan de repente sintió una fluctuación muy leve de chakra. Es decir, Uchiaki Aosan tenía la sangre del clan Uzumaki, por lo que podía detectar una fluctuación tan sutil. Aunque esta fluctuación de chakra fue leve, se extendió muy lejos, lo que hizo que Uchiaki Aosan se sintiera mal cuando lo notó. Inmediatamente después, Uchiaki Aosan aumentó su fuerza y finalmente reveló toda la habitación secreta detrás de la pared. Por supuesto, también vio en la esquina detrás de la pared un hilo de seda roto tan delgado como la seda de una araña, y este hilo de seda estaba conectado a un sello del tamaño de una moneda, y la fluctuación en este momento debería ser causada por él. Este descubrimiento hizo que la comisura de la boca de Uchiaki Aosan se contrajera. Inesperadamente, a pesar de ser extremadamente cuidadoso, cayó en la trampa del tercer tzuchicaje. En ese momento, el tercer tzuchicaje, que estaba mirando a los intrusos asediados, de repente sintió una ola especial. Aunque esta ola fue muy leve, en el sentimiento del tercer tzuchicaje, era más perturbadora para él que un gran fuego extinguiéndola. Sintiéndose en shock. El tercer tzuchicaje se sobresaltó y de repente giró la cabeza para mirar en dirección al edificio tzuchicaje, con los ojos horrorizados y en pánico. Aunque el edificio tzuchicaje todavía estaba en silencio en la noche oscura, la fluctuación en ese momento le dijo claramente al tercer tzuchicaje que ya había un enemigo silenciosamente allí. Invadió e incluso tocó la habitación secreta donde se había escondido más profundamente. Inmediatamente después, el tercer tzuchicaje voló inmediatamente hacia el edificio tzuchicaje a toda velocidad. Antes de irse, gritó. Maten a los intrusos con todas sus fuerzas. No se contengan. Después de matar, todos los junin corrieron al edificio tzuchicaje en busca de apoyo. Hay una invasión allí. Por. Originalmente, después de matar a tres intrusos, el tercer tzuchicaje quería capturar vivos a los dos intrusos restantes rodeados por ninjas de Iwagakure, por lo que estableció una formación para evitar que los dos saltaran la pared o escaparan. Pero ahora, al tercer tzuchicaje ya no le importaba esto. No esperaba que además de estos cinco maestros, hubiera un intruso, y este intruso pudiera entrar al edificio tzuchicaje en silencio. Por lo tanto, ahora es más seguro. La única forma era matar a los dos intrusos directamente, mientras él iba al edificio tzuchicaje para detener al otro intruso. Sin embargo, aunque el tercer tzuchicaje está más ansioso, solo está ansioso porque teme que las cosas que hay dentro sean destruidas. Esas son las cosas que tzuchicaje entregó y transmitió, y no le preocupa que se lo quiten. Después de todo, todavía confía en el sello que dejó. Si, a excepción de él en este mundo, a menos que Sag of Sixpads resucite, será difícil para otros abrir este sello en poco tiempo y sacar el contenido del interior.